Vale, pues estamos aquí ya, dándole cañita a este ciclo de Star Wars, que para que no tenga ni la más remota idea de qué va esto, ¿no? ¿Qué es esto, maestro? Menuda sorpresa, no me había enterado de absolutamente nada, no te preocupes. En la descripción te dejo la lista de reproducción de todas las series y películas de las que he estado hablando de Star Wars, en lo que viene siendo mi canal de YouTube, y donde, con el grandísimo EVE del canal Arkham Coffee and Comics, pues estamos cubriendo una especie de comentada, ¿no? Una especie de charla, debate, análisis, crítica, opinión, resumen, como quieras llamar a estas largas charlas que hacemos sobre toda la saga en orden cronológico, ¿vale? O sea, un poco el tema que queremos informaros es que hemos estado comentando desde el episodio 1, ¿vale? Pasando por el 2, el 3, Rogue One y Han Solo, una historia de Star Wars. Y ahora tocaba, evidentemente, después de Han Solo, comentar la película que literalmente lo empezó todo. Lo hacemos en orden cronológico porque nos apetece un poco ver cómo es básicamente la evolución de esta saga, cómo estaba, digamos, en la mente de George Lucas o cómo, más o menos, tendría que ir, ¿vale? No comentamos series y demás porque eso ya lo hemos hecho cada uno con sus respectivos vídeos. Hemos hecho algún debate suelto en diferentes canales, en el mío, en el de Lean, incluso también en el de EVE hicimos debate de AcoLite. Y, por cierto, también, pues, si vais a su canal ya veréis que está ahí el debate subido, aparte de sus vídeos de Star Wars. Y, bueno, básicamente, estas charlas se las propuse a EVE, un poquito para hacer lo que es la intro de este Star Wars a ciegas, ¿no? Con café. Para hacer la comentada de las películas que yo nunca, o sea, siempre quise hacer un análisis de cada película y nunca encontrar el momento, o a lo mejor, yo que sé, por pereza, por tiempo, lo que sea, digo, oye, y si lo hacemos en una especie de formato podcast, formato charla, formato, yo que sé, así, un poco entre amigos, comentando, pues, esos grandes momentos de las películas, y de paso, ¿no?, pues, ir comentando qué pasó con Star Wars, ¿no?, en dichos momentos. Así que, nada, oye, gracias por estar por aquí, gracias por vuestro like, por vuestra suscripción. Recordad, en la descripción tenéis el canal de EVE, tenéis los vídeos que hemos hecho de Star Wars, y procedo a presentarle y a darle la bienvenida a esta charleta. ¿Has visto qué pedazo de overlay, chaval, me he currado? O sea, también podéis ver la evolución del overlay, ya, o sea, a final de diciembre, ¿sabes qué? Vamos a hacer un overlay con cara y ojos porque es necesario, ¿eh? ¡Qué producción, increíble! ¿Has visto, tío? Increíble. ¿Cómo lo llevas, tío? ¿Qué tal estás? Bien, muy bien, aquí en pleno verano, en pleno calor, obviante y asfixiante, pero con muchas ganas y muy contento de volver, porque llevábamos, estaba esto un poquillo abandonado. Sí, tío, sí. Y bueno, pero es que, bueno, ha habido un montón de cositas entre medias y tal, y bueno, pues ahora que parece que se ha calmado un poquito más la cosa, pues encantado, encantado de volver a venir aquí a hablar de Star Wars y encima de la casa de las galaxias. De la película, ¿no? La película, ¿no? La película. La verdad es que, o sea, esta peli hace especial ilusión comentarla porque realmente no exagero cuando digo que es la película que lo empezó todo, pero para todo el mundo. O sea, ya no solo para lo que es el universo de Star Wars, sino también para, al menos para mí. O sea, yo no sé tú, hablándose un poquito de cómo te iniciaste tú en la saga, ¿vale? No sé si ya lo hemos hablado en algún otro directo, pero ¿fue esta la película con la que te iniciaste o fue alguna de las precuelas? No, mira, guau, es que yo la primera película que vi fue El retorno del Jedi, que la pillé justo cuando estaban haciendo los restrenos en los cines aquí en España. Guau, yo no pude ir, ¿eh? Mucha rabia de eso. Y coincidió más o menos, yo creo que hicieron la jugada de la reestrenaron en cine porque se iba a estrenar La amenaza fantasma prácticamente el año siguiente o algo así, ¿no? Hicieron un poquito ese ciclo de reestrenos de... Entonces yo vi El retorno del Jedi. Y luego yo después del retorno del Jedi, vi El imperio contra Ataca y luego vi una nueva esperanza. O sea, todo mal. Lo hice al revés. Pero bueno, yo era un niño, no sé qué edad tendría ahí. No sé, que tendría 8 o 9 años o así. O sea, yo la primera vez que vi Star Wars lo vi así, en el orden completamente inverso. Y hasta que luego las volví a ver en el orden y ya en mi cabeza, las reorganicé, al principio, claro, era un poco caótico en mi cabeza el tema de Star Wars. O sea que sí, sí. Y tardé, tardé en ponerlas en orden y darme cuenta de que esta era la primera. O sea, de repente ahí vi la luz y dije, ah, vale, vale, vale. Bueno, yo me das primero a la peña que fue al cine en su momento a ver esta película y salía lo de Episodio 4, ¿sabes? En plan, la peña flipando rollo, pero bueno, y como que Episodio 4. Yo no sé si salía Episodio 4 como tal o salía Una nueva esperanza. No sé si lo de Episodio 4 se añadió después. Creo que sí, ¿eh? Claro, yo te digo que cuando empecé con Star Wars, o sea, yo empecé por esta. O sea, esta fue mi primera película. O sea, yo vi la trilogía original en, bueno, no sé cuántas veces, ¿vale? O sea, creo que en bucle de forma incontable, ¿vale? Si en esa época hubiera habido Disney+, yo te digo que, o sea, quemaba la pestaña de Star Wars. Pues fue con mi padre que tenía los VHS y me compró los VHS donde ahí sí que ponía Episodio 4. Claro, a lo mejor yo cuando se estrenó en cines no salía lo de Episodio 4 y salió Una nueva esperanza. Yo sí sé que era, porque yo esto lo hablaba con mi madre, por ejemplo, ella sí que lo vio en el estreno, y era la Guerra de las Galaxias. O sea, lo que la gente cuando fue a verlo al cine aquí en España, era directamente así, no, la Guerra de las Galaxias. Ni Una Nueva Esperanza, ni Star Wars, ni nada, no, era la Guerra de las Galaxias. Claro, a lo mejor yo, claro, es que yo el VHS que te digo era de los 90 por lo menos. Claro, ahí ya sería el inicio. Y claro, o sea, ahí sí que ponía, recuerdo yo lo de como Episodio 4, ¿no? Una nueva esperanza. Eso sí que me acuerdo yo. Claro, entonces para mí mi mundo era un poco ese, ¿no? Y claro, yo en esa época flipé mucho con precisamente eso, en plan Episodio 4. Era como, ¿cómo que Episodio 4? Luego veías el Imperio, ¿no? Contraataca, Episodio 5, luego Episodio 6 y tú te quedas, ¿vale? Pero, ¿cómo? ¿Sabes? Entonces, claro, luego en el 99 cuando salió la de La Menaza Fantasma fue como, ah, vale. Sí. Episodio 1, ok, vale. O sea, ahora empiezo a entender la película. Que yo me acuerdo que para esa época leía entrevistas de George Lucas diciendo, pues, la típica, ¿no? En plan, he empezado por esta trilogía porque lo que tengo pensado para las precuelas, todavía no hay tecnología suficiente como para representar lo que yo quiero hacer. Que es un poco la James Cameron con Avatar. En plan, todavía no existe la tecnología idónea para que yo pueda rodar una película al 90% en el agua. ¿Sabes? Y por eso el Way of the War, ¿no? Sí. Se ha llevado pues hace un par de añitos. Sí, se ha llevado un poco eso, ¿no? Que era un poco... Empiezo por aquí porque es a lo mejor la parte más factible a la hora de hacerlo cinematográficamente con la tecnología que había en el momento, ¿no? Quizás, o a lo mejor era también la parte que a él más le interesaba. Pero es cierto que es... O sea, y eso sigue pasando, ¿no? Bueno, la gente que entra de nuevo a Star Wars es como... Es un cacao increíble, ¿no? Y explicarle a la gente que una película de hace 40 años es el episodio 4... Es la cuarta, ¿no? Pero que luego te tienes que ver unas que salieron que son precuelas. Luego las secuelas de... O sea, la cronología de Star Wars es una maravilla. O sea, parece un meme y yo... O sea, pido perdón, ¿vale? Pero mi padre, por ejemplo... Ahora ya no tanto, pero me acuerdo que hubo una época, sobre todo cuando... No sé si fue cuando salieron las series, ¿no? En plan Mandalorian, Boba Fett y todo esto. No sé si alguna vez me preguntó lo de... Lo de ver las películas en orden. Y claro, yo le dije... Bueno, papá, tampoco es muy complicado porque al final han añadido lo del episodio en cuestión para cada película para que te aclares. ¿Sabes? Porque yo recuerdo que hubo una época en la que nuestros padres, ¿no? Y como tú dices, mucha gente que a lo mejor quiere introducirse en Star Wars decía... Oye, ¿por dónde empiezo? Que es un poco lo que pasa ahora con Marvel, lo que pasa con DC o lo que pasa es con... Bueno, ahora mismo se va a estrenar la saga de Alien y mucha gente dice... Bueno, qué puto orden veo. Porque está la película de 79, luego está la precuela que ha salido en 2017, luego la otra que no sé qué sale. O sea, es un quilombo de la hostia. Yo la verdad que... O sea, a nivel... A nivel saga, tengo que decir que yo le he revisionado a la película, ¿vale? Hasta ahora el revisionado lo hacíamos en la plataforma morada. No me han dado los tiempos, ¿vale? Para revisionar esta con la gente, en la descripción tenéis un link, ¿vale? Que os llevo a una carpeta donde estoy revisionando todas las películas, ¿no? Y lo comentamos con la gente y demás. Y esta no me ha dado tiempo. Pero sí que es cierto que me gustaría en algún momento verla para un poco que la gente se quede con eso. O sea, a mí me gustaría acabar estos debates charla, ¿vale? Con todas las películas vistas y con la gente, ¿sabes? Y tengo que decir que... Hostia, el revisionado me ha gustado mucho, ¿vale? A ver, son películas que voy revisionando cada X tiempo. Pero una de las cosas por las que me apetecía mucho hacer estas charlas es porque nosotros también hacemos esta charla ya no solo de forma temporal, que la puedes escuchar cuando tú quieras, ¿no? En el momento en el que tú quieras, que por cierto, gracias por el apoyo que están teniendo estas charlas, que no han ido nada mal, la verdad. O sea, que ahí bien. Pero a pesar de que lo puedes escuchar de forma temporal, irremediablemente nosotros lo hacemos en un momento del tiempo. Y entonces en ese momento del tiempo han pasado cosas, ¿vale? Y son cosas de las que no podemos ignorarlas, ¿vale? Entonces, ahora mismo, yo no sé cómo... O sea, no tiene una idea de cómo enfocar esta charla. Vamos a intentar fluir en ese sentido. Pero yo quería hablar con él un poco de que ahora mismo estamos haciendo la charla de la primera película que inició Un Universo que ahora mismo está bastante jodido. Bueno, espera, espera, ya sé lo que va a ser, ¿vale? Se va a ser jodido, que se me entienda. O sea, jodido a nivel un sector del fandom. Es decir, ya llegaremos en su momento a las películas, ¿no? Sí, claro. Pero a menos la sensación que me da a mí como criador de contenido, sobre todo, es que... O sea, tío, yo con esta película aluciné muchísimo. Me introduje en un mundo increíble, que luego hablaremos del famoso canon, ¿no? Y me da la sensación de que es un universo cinematográfico, que ahora mismo me da la sensación a mí, ¿eh? Ya hay como una predisposición a no disfrutar. A ver, bueno, esto lo hemos hablado y me acuerdo que cuando estuvimos en los vídeos de las precuelas, lo comentábamos mucho, ¿no? Y aquí es realmente, en esta película es donde se forjó ese fan, ¿no? De hueso duro, de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias aquí. Y mucha gente se formó en torno a esto, lo que para él era o debería ser toda la saga, ¿no? La saga ha evolucionado, y la saga no solo ha evolucionado en el sentido de que se ha ampliado y ha abierto el abanico de historias, personajes y diferentes tipos de tramas y todo eso, sino también ha evolucionado irremediablemente con el tiempo, con la sociedad actual, o llámalo como quieras, ¿no? Como ha evolucionado el cine a lo largo de, pues eso, más de 40 años que tiene esta saga, ¿no? Pero esto siempre ha pasado. O sea, que la gente cuando salió de las precuelas también había una predisposición a no disfrutar de ellas, también se criticaron. O sea, a donde quiero ir es que ha habido una parte del sector del fandom que siempre ha sido así. No es nada nuevo, pero es cierto que pasa, que ahora estamos en una época y en un momento en el que hay muchos productos de la saga y hay mucha gente, como yo, yo lo agradezco, a mí me parece increíble que sigan explorando productos de lo que sea, ¿no? Es que me da igual que cojan un personaje random y me hagan una serie de él, me parece maravilloso, ¿no? Pero hay gente a la que eso, pues, no le gusta. Hay gente que se toma esto como un, prácticamente como una religión y es como, no, a mí esto no me lo toques, ¿no? Para mí Star Wars son, hay mucha gente que esa frase la dicen, ¿no? Para mí Star Wars son estas tres películas y ya está, ¿no? La trilogía original y no salen de ahí, ¿no? Entonces, bueno, que no es, o sea, es respetable, yo lo entiendo, pero creo que cerrarse en banda a ver más cosas y te... Aparte de que te da una visión muy sesgada de lo que es Star Wars, porque si solo te quedas con lo que es la trilogía original, es que estás arañando la superficie prácticamente, solamente no hay un montón de cosas ahí de fondo que ni siquiera te planteas que puedan estar pasándonos en la saga y es eso, te pierdes muchas cosas, te pierdes muchas cosas simplemente por decir, no, no, es que yo, esto es lo único que me gusta y esto es lo único que quiero ver, ¿no? De la saga. Y bueno, pues, es una pena, pero es verdad, ese sector está ahí, es una... Y además es un sector grande del fandom de Star Wars que es muy conservador, podríamos decir, ¿no? Con lo que es la saga. Entonces, bueno, aquí fue donde surgió todo. Yo, o sea, tú crees, o sea, tú te imaginaste, o sea, tampoco sé realmente si George Lucas en alguna entrevista lo ha dicho, pero ¿tú crees que él se esperaba este éxito de lo que es la saga? Porque a partir de esta película, o sea, esta película lo reventó. Taquilla lo petó a un nivel bárbaro y recuerdo yo que, bueno, hay muchas películas que en base al éxito que tuvo Star Wars, ¿vale? Porque recuerdo que esta película se estrenó en el 77, ¿vale? En base al éxito de Star Wars hubo sagas de ciencia ficción y mira, antes hemos comentado lo de Alien y sin ir más lejos, Alien, por ejemplo, es una película que, a ver, tampoco voy a decir que le debe todo a Star Wars, pero sí que es cierto que como Star Wars era ciencia ficción barra fantasía espacial o aventuras en el espacio o llámalo como quieras, o una odisea espacial, como que es un poco el meme, no revivió el cine en el sentido de ese tipo de género y como que hubo más predisposición y una apuesta como más alta a un tipo de producto, no digo parecido, pero sí más o menos que fuese por ese lado, porque hace poco para los vídeos de Alien que he estado preparando, no lo sabía y es que es verdad, o sea, cuando se ideó el octavo pasajero se basó en parte del éxito de Star Wars, de decir, hostia, aún sigue siendo un producto que la gente quiere ver, lo de estar en el espacio y tener cualquier tipo de aventura en el espacio, sea de terror, sea de aventura, sea de lo que sea, ¿sabes? Entonces, ¿tú crees que este éxito se lo esperaba? No, yo creo que no se lo esperaba nadie, no se lo esperaba nadie, de hecho nadie confiaba en George Lucas, yo no lo he vivido, porque obviamente por la edad que tengo no lo viví, pero he visto documentales y cosas así, de lo que fue el fenómeno. Hay un documental en Disney que está muy guapo, que habla de esto. Y básicamente te cuenta eso, ¿no? Que en realidad, yo creo que George Lucas, él sí que tenía una confianza ciega en su producto, en su historia y sabía que eso era algo interesante y algo importante, ¿no? Él sabía que con eso iba a llegar lejos, pero tampoco, yo creo que ni siquiera él se esperaba que a tanto, ¿no? Y de hecho es eso, nadie confiaba en él, nadie le daba dinero para hacer la película, nadie confiaba realmente en que esto fuese a ser lo que fue. De hecho, la anécdota, por ejemplo, de los juguetes, con los juguetes de Kenner, Kenner fue la única empresa que dijo, venga, vale, acepto la licencia de Star Wars y ni siquiera tenía los juguetes preparados cuando salió la película, porque era como, bueno, y de repente cuando se vio el aluvión de demanda que había, se volvieron absolutamente locos, ¿no? Y ahora fíjate tú en todo el entramado empresarial y de productos que hay de Star Wars a nivel, o sea, ya no solo juguetes, es que todo, ¿no? O sea, hay cosas de Star Wars, de merchandising por todos lados, ¿no? Entonces es un éxito, no solo a nivel cinematográfico, sino que es un éxito a nivel de cultura pop, ¿no? Cultura de un fandom que de repente de 0 a 100 fue una locura, ¿no? Fue una barbaridad. O sea, tuvo que ser increíble vivir eso en persona, ¿no? Nosotros, o yo por lo menos, ya lo pillamos con... El problema... Bueno, no el problema, sino que yo ya lo pillé en la época de eso, en la época de las precuelas, ¿no? Y en la época de las precuelas, además, lo maravilloso que pasó con Star Wars es que fue justo ese momento de ese boom en el que se abrió todo, ¿no? Y empezamos a ver historias de un montón de cosas, ¿no? Pero esta historia contenida, que se supone que iba a ser una nueva esperanza, porque además eso, como que no había mucha fe en que, a lo mejor, esto pudiese llegar a más, y dijo, bueno, pues la hago... Si tú puedes ver una nueva esperanza y ser una película autoconclusiva totalmente. Sí, sí, es que es autoconclusiva total. O sea, supongo que la estaba reminando. Sí, sí, literalmente, tal y como empieza, en plan, el típico chaval, ¿no? El típico personaje que lo pierde todo, ¿no? Se tiene que embarcar en una aventura que es el clásico viaje del héroe. Es decir, tenía cosas, las han quitado y tengo que enfrentarme a un mal creciente. Y básicamente la peli tal como acaba, es verdad, o sea, el otro día mirándola, porque es cierto que los revisionados de las películas cambian a medida que tu percepción cambia, o tu criterio en el sentido de analizar películas cambia. Por ejemplo, a mí me ha pasado que yo porque amo Star Wars una barbaridad, o sea, tampoco es por ser polla vieja, pero lo que tú dices, tú empezaste con las precuelas, yo vi Star Wars cuando tenía ocho años, ¿sabes? Entonces, yo creo que es de las primeras sagas que he visto en mi vida, incluso antes del Sino de los Anillos. Entonces, sí que es cierto que la amo y eso hace que le perdone muchas cosas. Pero también es cierto que hay cosas que en este revisionado me ha apuntado, ¿vale? Vamos a hacer un poco un show, ¿no? Una pequeña coñita que ya le avise a Evelyn y le dije, oye, mira, en algún momento tenemos que hacer esto porque actualmente se juzgan mucho los productos de Star Wars criticando cosas, ¿no? Famoso canon, famosa conexión con otras cosas, no sé, típicas conveniencias, etcétera, etcétera, que ya estaban en la saga, ¿sabes? Que es un poco el... Bueno, tienes memoria para lo que te interesa, ¿me entiendes? Entonces, me voy a botar aquí cuatro cosas que quiero hablar con Eve y quiero un poco desarrollarlas para que la gente se acuerde de ellas. Si ha revisionado la película, no hará falta, ¿vale? Pero, o sea, a lo mejor hace un par de años que a lo mejor no ves la peli y hay cosas de las que a lo mejor no has caído, tranquilo que nosotros te la vamos a refrescar. Es que hay muchas cosas de estas películas de hace tantos años, ¿no? Que es cierto que si las vuelves a ver y las ves con el ojo crítico que tiene mucha gente hoy en día, ¿no? Que parece que es eso, que vamos a ver las películas y se analiza absolutamente todo, ¿no? Y debates y tonterías que se han generado, sobre todo estos últimos meses o este último año, ¿no? Con las propias series de Star Wars, ¿no? Que si hay fuego en el espacio, ¿no? Y de repente vuelves al origen de todo esto y te das cuenta de que esto siempre ha sido así, ¿no? Cosas de esas que es como... O incluso te metes ya a cosas que en su momento eran más transgresoras, ¿no? Como el tema del empoderamiento femenino y todo eso, ¿no? Yo no me imagino la de críticas que hubiese recibido una nueva esperanza con el personaje de Leia que te la presentan realmente como un personaje bastante empoderado y bastante... ¡Uh, Leia! ¿Tiene un par de momentos, Leia? Claro. Tiene un par de momentos que tú dices ¡Hostia! Para la época esto es una barbaridad, ¿no? Cuidado, ¿eh? Y ahora mismo se le criticaría como algo woke, como algo a la inclusión, ¿no? No sé qué, no sé cuánto. ¿Sabes? Entonces, muchas veces hace falta irte para atrás, revisionar y darte cuenta de... Darte cuenta realmente de lo que estás viendo. Que a lo mejor en tu cabeza lo tienes idealizado o tú te has formado tu propia idea de cómo es la historia. En su cabeza era espectacular, ¿no? Claro, pero luego de repente vas y dices ¡Ah, bueno, pues ok! Que la película está bien, el efecto nostalgia ayuda mucho a mantener vivo, ¿no? Ese amor por Star Wars y decir ¡Hostia! Esto fue el principio de todo. También lo contextualizas, ¿no? En la época y dices bueno, esto hay que tener en cuenta que fue en el año 77 los recursos, ¿no? La tecnología y todo esto. Pero bueno, pero... Te quiero decir que hay muchas cosas que si te pones tiquismiquis prácticamente parece que disfrutar de una nueva esperanza puede ser un placer culpable a día de hoy. Es como... ¡Madre mía! A ver, yo tengo que decir que la versión que está en Disney disponible es la versión que salió en cine es una versión remasterizada que tiene añadidos digitales, ¿no? Sobre todo la llegada Mos Eisley o a lo mejor la batalla espacial en la estrella de la muerte que tiene ese momento, ¿no? De los Sala X abriendo las informes de combate o sea, tiene cosas añadidas la salida del combinerario de Mos Eisley es mitiquísima pero claro, es mitiquísima lo que es la versión esta remasterizada claro, en el sentido de que yo cuando vi la peli la vi en el VHS que era la versión añeja la versión que no tenía estos añadidos y que... A ver, no digo que sea la buena, ¿vale? Que a lo mejor no salía ni Java, ¿no? En la que se tenía en el VHS La que yo tengo no sale ni Java, tío Claro, claro Es que no sale el añadido de Java sí que te tengo que decir que el problema es que yo le vi a la versión remasterizada y que las cosas como son es como si fuera un director scat o sea, hablamos mucho de los directors scats últimamente el corte del director, ¿no? sobre todo hay algún que otro director que es más famoso por eso que otra cosa esto básicamente la remasterización era esa obsesión de George Lucas por intentar ser lo más fiel posible a la imagen que él tenía en su cabeza porque es lo que tú has dicho o sea, en la época había ciertas limitaciones pero a pesar de esas limitaciones es una película que revolucionó el cine Star Wars o sea, le pese a quien le pese ¿vale? repartas más o menos carnets de cine todos los fines de semana en tu barrio más cercano es una película que revolucionó el cine a nivel de efectos especiales o sea, lo de Star Wars es una barbaridad a nivel lo de las maquetas los escenarios los efectos especiales evidentemente hay alguna cosa como por ejemplo cuando se abre una puerta o cuando se enciende la espada láser que se ve evidentemente un corte porque cambian de la espada apagada a un palo luminoso o sea, quiere decir son cosas que en ese sentido se contextualizan por la época pero yo quiero reivindicar que a pesar de eso es una película muy atemporal creo yo sí pero porque o sea, como historia como historia es muy atemporal porque es eso es una clásica historia de un camino del héroe lo que has dicho entonces en ese sentido es muy atemporal luego sí luego le puedes meter esos arreglitos y digitalizar ciertas cosas para que visualmente al ojo no te duela tanto al ojo actual no te duela tanto porque bueno, sí que hay cosas que pero es que es eso son cosas que se las perdonas por eso porque dices bueno, esto esto es de la época y yo no creo que nadie a día de hoy esté a favor de decir bueno, pues que que hagan un remake de 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 una nueva esperanza nadie en su sano juicio creo que querría eso por mucho que me la vayas a mejorar visualmente yo personalmente creo que no se debería hacer ¿no? o sea, simplemente contextualizarla en su época decir esto esto es lo que fue en su momento y es que también es parte de la magia de esta película ¿no? yo esta película cada vez que me la pongo es como ese ese golpe de 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 nostalgia ese tipo de cine además también esos efectos más prácticos el tema de pues es lo que tú dices la de las maquetas las máscaras de las criaturas de los aliens y todo eso que aunque en algunas cosas se vea cutre porque se ve cutre pero tiene ese tiene ese encanto ¿no? para mí tiene un encanto especial el el ver una una máscara de un de un alien y ver que no es un animatrónico perfecto que parece súper real ¿no? y que se ve cutre y tal pero tiene su a mí tiene su encanto para mí tiene su que también te tengo que decir que o sea a nivel a nivel experiencia la película está muy bien equilibrada creo yo tiene tiene tres actos que la verdad son o sea una de las cosas que le doy como a nivel de montaje a nivel montaje la peli es cojonada porque además esto no lo sabía yo me entré precisamente con con toda la o sea toda la polémica de Acolyte que fue la ex mujer de Josh Lucas la que le ayudó con el tema del montaje de la película independientemente que sea ella yo lo menciono así a modo de curiosidad creo que la película tiene un ritmo cojonudo es decir tal y como empieza tienes un conflicto o sea la película y perdón por ser redundante tal y como empieza o sea es literalmente como una puta película de James Bond es decir pasan los créditos te ponen en situación con una galaxia que dices hostia vale estamos en guerra y de pronto aparece la nave de la princesa Leia y pum aparece un putísimo crucero espacial imperial perdón que no para no para ese plano eterno ese plano eterno ese plano es increíble tío a nivel es espectacular o sea las cosas como son ese puto plano es espectacular y empiezas la peli como ojo ojo o sea cuidado es una dedicación de intenciones total totalmente encima la presentación de Darth Vader entrando por ese pasillo con todos los rebeldes y los soldados imperiales muertos o sea es como que el principio de la película como que los 5 primeros minutos o 10 si me apuras es como una especie de mira la situación es esta vale hay un tío que es un desgraciado que es este cabronazo vestido de negro que encima mola que te cagas uno de los villanos más importantes clásico instantáneo clásico instantáneo o sea lo de Darth Vader es algo que no se ha podido superar creo yo a día de hoy por y fíjate que y fíjate que no hizo falta que te explicasen de dónde venía quién era que eso también es una de las cosas que hoy en día parece que sale un personaje y la gente ya está este quién es este por qué es tan poder da igual te quiero decir y de hecho hubo mucha gente que a raíz de las precuelas lo que precisamente lo que le molestaba era que le diesen ese contexto previo a a Vader como que se rompió un poco esa mística y ese misterio de quién era el personaje lo maravilloso que tenía esta película era eso y encima ese ese villano que encima está en las sombras que en esta ni sale yo creo que el emperador en esta ni siquiera sale salió en el imperio ya pero aquí no sabes que hay alguien ahí porque además se le llega a mencionar y tal pero no no ni siquiera sale o sea que hoy en día se critica mucho eso de las películas de que no es que no me han contado quién es este no tengo ni idea de dónde ha salido quién es este por qué no hacía falta realmente no hacía falta para lo que tú dices sale en pantalla y tú dices vale esto es el malo ya está claro claro y es que encima o sea es el villano pero no es el villano o sea es el villano de la peli pero realmente no es el mayor villano porque en la peli está Moff Tarkin que Moff Tarkin es el que es el que le suelta a ver o sea es el que deja a Vader como el perrito faldero del emperador porque hay un momento cuando están en el consejo de la estrella de la muerte diciendo joder tenemos que probar la potencia de nuestro nuevo juguete o sea hay que destruirnos un planeta para demostrar aquí que la tiene más grande y claro hay un momento donde Vader usa la fuerza para ahogar a quien son uno de los generales que le está vacilando y Stark su carencia de C me resulta molesta creo que es de las frases más míticas y encima creo que además es un momento muy bueno porque una de las cosas que tiene esta peli es el apartado sonoro ¿vale? o sea tampoco queremos ser redundantes con lo evidente ¿vale? pero hay que destacar lo que hay que destacar que básicamente el apartado sonoro es una barbaridad los efectos del uso de la fuerza son increíbles o sea como simplemente con un poco de con un efecto digamos ya relaciona rápidamente lo que necesitas ¿no? que es un poco lo mismo que pasa con Obi-Wan cuando está desactivando los 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 campos ¿no? de gravitacionales de de Lancart donde está el alco milenario o sea quiero decir son momentos donde tú entiendes ya con poco lo que está pasando y lo que me mola de eso es que básicamente Darth Vader es el villano pero no lo es realmente no es el que tiene más rango porque está Moff Tarkin ahí diciéndole vas a hacer lo que yo te diga ¿me explico? que encima cuando cuando Vader como que deja escapar a la con milenario porque le han puesto un rastreador es Tarkin que le dice como esto no funcione me voy a cabrear ¿sabes? o sea es como que te queda claro que Darth Vader sí que es el malo pero no es el que corta al bacalao en ese sentido ¿sabes? y es una cosa que la verdad es que mola porque joder Darth Vader impone pero tienes a a Moff Tarkin que dices hostia este cabrón impone pero este le está diciendo que cuidado porque se va a cabrear ¿sabes? como la cae sí Moff Tarkin literal es el pues eso es el es el polla vieja duro del consejo ¿no? que tiene un poder que sin tener poderes porque además eso rápidamente te enseñan que este hombre Darth Vader tiene poderes y te puede ahorcar así ¿no? y Tarkin le dice tranquilito ¿no? tranquilito y el otro dice ok ok como ordenes además se me se dice ¿no? como ordenes como ordenes tengo que decir que o sea a nivel o sea esta también es una película que bueno ya no solo película saga creo que es una cosa muy repetitiva en todas las charlas que hagamos pero es que hay que decirlo y hay que aclararlo esta saga no sería lo mismo sin John Williams hombre es que lo que ha tenido lo que tuvo Star Wars y sobre todo en esta película primera fue eso fue como un conjunto de cosas que milagrosamente salieron todas bien porque es verdad a nivel de efectos visuales a nivel producción incluso a nivel de actores y tal el documental que te digo de Disney habla un poco de todo esto de que todo lo que se iba haciendo era como por suerte o por azar o por el puto destino todo al final salió bien porque era era algo que podía haber sido una catástrofe absoluta pero es cierto que la guinda de la guinda del pastel de la banda sonora de John Williams en esta película es pero en general o sea que decir el tema de Luke cuando sale de la granja y mira los soles ese momento de silencio esta película con otra banda sonora no sería lo mismo ese momento mirando el horizonte y tal me parece un momento increíble y es un poco lo que hay que decir y lo que hay que recalcar que yo siempre lo digo yo amo esta saga pero sí que soy consciente de que por lo menos un 50% de la saga en general no sería lo mismo sin la música porque es que la música de Star Wars o sea es una banda sonora que se sabe todo Dios o sea tú empiezas a talarear ahora mismo la 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 obertura todo el mundo te acompaña empiezas a talarear la canción de la fuerza lo mismo la marcha imperial ya ni te cuento o sea que decir al final John Williams para mí o sea y es un poco el el momento de gloria que le quiero dar en esta charla cuando hagamos el imperio contraataca más de lo mismo porque habrá que hacerlo para mí es el 50% de esta saga que decir al final Star Wars es es en gran parte es la música que tiene porque básicamente la música y los temas musicales que tiene van acorde a los personajes es decir tú sabes cuál es el tema de Leia sabes cuál es el tema del imperio sabes cuál es el tema de Luke el tema de la fuerza o sea cada tema tiene un significado ¿no? y tiene un personaje asociado ¿sabes? sí tiene esa identidad sonora que es increíble exacto y es una cosa que en parte es un puto milagro lo de esta película porque realmente con los ya no solo por el presupuesto sino con las herramientas que tenían digamos con los recursos de los que disponían es un puto milagro que esta película existe porque tuvieron un montón de problemas en muchos sentidos luego todo lo que pasó en Túnez contra las tormentas de arena que se cargaron un montón bueno lo de Túnez es una anécdota que dices madre mía de mi corazón lo que salió de esta película es un milagro a todos los niveles porque o sea para la época en la que estaba recordemos que no barajaban presupuestos como los que barajan ahora en ese sentido ¿sabes? que sí que es cierto que ahora estamos con películas que dices va no si 200 millones y te parece poco ¿no? sí, sí, sí claro bueno y ahora hoy en día o sea yo estos últimos años yo no sé qué está pasando con los presupuestos pero sí, sí una película de 200 millones ya es poco ya es poco bueno, ya es poco o dices bueno, cuidado ¿no? porque por ejemplo yo qué sé los ejemplos que siempre pongo yo es en plan Quantum Mania o The Marvels que costaron unos 200 millones y luego tienes Dune que costó 200 millones ¿no? y compras las tres películas y dices es que no tiene sentido sí, pero te pones a plantearte no es la pasta es cómo la usas realmente creo ¿sabes? en la una nueva esperanza fueron como 10 millones de dólares de presupuesto tengo apuntado aquí 13 millones tío o sea 13 millones de presupuesto y tú ves la película realmente si la un poco extrapolas a lo que es la época era un blockbuster sí, sí la esperanza es un puto blockbuster es una película que es una aventura espacial clásica de donde lo que hicimos tenemos un conflicto político interespacial ¿no? en toda la galaxia y tenemos a un protagonista que es el típico héroe el clásico héroe que lo pierde todo y que se tiene que enfrascar en una aventura que bueno en un principio no quiere por las responsabilidades del hogar y tal pero que al final tiene que al final se mete de lleno ¿cómo te...? ¿qué te pasa? es que siempre me ha hecho mucha gracia como como Luke de repente hace oh mierda me ha tan vistioso bueno pues me voy con este viejo justamente justamente es lo que te iba a preguntar porque o sea ¿cómo te...? o sea ¿qué te parecía a ti el momento este de Luke? o sea viendo como el tío Gwen y la tía Beru pues están ahí calcinaos ¿no? el tío Gwen me dice bueno que sí que me vengo adiós o sea son cosas que yo creo que es eso que como que las sobreanalizas ahora y como que dices wow que de repente que sí que a lo mejor durante todo el rato en la película es verdad que te están diciendo que Luke quiere algo más que quiere irse de Tatooine que quiere conocer la galaxia que quiere servir ¿no? y que quiere alistarse tal y cual que sí ok vale pero es verdad que sé como ese click ¿no? que de repente hace de ah hostia bueno pues han matado a mis tíos bueno pues que le por culo a la granja yo me piro de aquí con este señor que acabo de conocer este viejo y ya está y me voy con él ¿no? o sea es como vale ok bien vale ok sabes o sea bien bien y ya está o sea yo te quiero decir que muchas veces ahora criticamos eso ¿no? la que si no es que la motivación del personaje es como mira aquí las cosas eran más sencillas ¿no? o sea ok a ver la motivación tampoco está mal porque al final es como que sí que es cierto que tienes ese anhelo por irte de casa sí pero no lo quieres hacer porque al final te sabe mal porque evidentemente el tío Winnie y la tía Verus son viejitos ¿no? están ahí con su granja haciendo sus mierdas y el tío el próximo año te vas eso lo dijiste el próximo año te vas siempre 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 igual ¿sabes? y claro el tío se va quedando solo porque todos sus colegas se van es como el típico chaval que se queda solo en su casa porque todos sus colegas se han ido al pueblo en verano ¿sabes? hay una escena eliminada muy buena de eso que se ve a Luke que está mirando precisamente con unos prismáticos de estos y ve una batalla espacial en la atmósfera de Tatooine no sé qué y se pone a hablar con su colega de que se va a servir y tal y no sé qué y esa escena eliminada sí que es cierto que a lo mejor te daría un poco más de pues eso de esa necesidad que tiene Luke de salir de allí en busca de más aventuras y tal pero bueno el tema de ahora que has dicho eso de lo de las bueno conveniencias o que en esa época pues como que todo era más sencillo a mí una cosa que me flipa mucho que es el 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 como en esta película ¿no? se sueltan cosas que luego se han como olvidado un poquito ¿no? en lo que es la saga que me la se ha apuntado aquí y que quería quería comentártelas a ti porque es un poco a ver es un poco lo que os he comentado antes yo de este juego de preguntas que yo me he apuntado y que a ver tiene su lógica ¿vale? o sea ahora os las os las explicaré pero que sí que es cierto que ahora mismo actualmente ¿vale? por eso he dicho que bueno consideraba que el universo de Star Wars estaba jodido por un sector en concreto del fandom que no para de ver esquinas a pulir o defectos constantes ¿no? en cosas que tú dices de verdad remiremos las películas en general todas las películas en general ¿vale? y seamos conscientes de las cosas que decimos y las cosas de las que hablamos ¿vale? porque después de o sea en esta película nos presentan a C3PB a R2D2 los mejores androides de la galaxia sin lugar a dudas ¿vale? y el punto está en que R2 tiene los planos de los planos de la estrella de la muerte que vimos en Rogue One pues Andor y y Jyn Erso pues robaban ¿no? del general Krennic y por fin ¿no? pues los tenía la rebelión entonces a partir de aquí como que se sigue con el justo de la patata caliente y R2 tiene que llevar como estos planos a Obi-Wan porque es su única esperanza ¿no? esta nueva esperanza de la que trata la película entonces bueno cuando llegan 3PO y R2 a Tatooine ¿no? pues se encuentran con Luke ¿no? el tío en los compras está regateando con los yaguas que por cierto si quieres interrumpir o sea me puedes interrumpir para hacer la comentada de que me parece increíble y genial el nivel de especies que presenta esta peli ¿no? con el tema de los yaguas yo siempre incluso a día de hoy me pego un susto cuando el puto yagu aparece de la nada y revienta R2 me pego un susto tío me cago en la puta madre que me parió qué susto me pega el cabrón ¿qué te pareció a ti a nivel a nivel lo de los el reptador de las arenas ¿no? los yaguas y tal como especies a nivel de creación de mundos esta película es una barbaridad o sea esa inventiva ¿no? esa imaginación de Josh Lucas a la hora de de pues eso ¿no? de imaginarse esas criaturas del desierto todas esas civilizaciones todas esas formas de vivir ¿no? y tal me parecen porque claro yo creo que hoy en día con tantas referencias que pueda haber ¿no? en el cine actual pues puede ser incluso más fácil ¿no? pero en ese momento realmente desarrollar todo lo que desarrolló ¿no? todas esas pues eso ¿no? incluso las relaciones interespecies ¿no? como unos se llevan con los otros y como esta hay que tener cuidado con esta raza porque te pueden atacar ¿no? o sea el tema de los Tusken no sé qué eso mola un montón y a mí lo que más me mola es que es eso que es un poco lo que estabas diciendo antes que cosas que se plantearon y que se crearon para esta película a día de hoy se siguen desarrollando ¿no? o sea lo que hemos visto en por ejemplo en la serie de Book of Boba Fett con lo de los Tusken y todo eso me parece una barbaridad ¿no? o sea son cosas que en esta película se sembraron muchísimas semillas que a día de hoy todavía se se siguen desarrollando y mola un montón o sea me parece una increíble y estoy de acuerdo que lo de Boba Fett fue lo que a mí personalmente más me gustó sobre todo por el tema de ya no solo desarrollar a los Tusken sino el meternos en su darles otro punto de vista que ya no son solo unos villanos salvajes hasta ahora eran villanos claro hasta ahora eran los típicos los típicos chungos del barrio que como fueras a una hora en concreto te rajaban y te robaban todo lo que llamabas ¿sabes? sí, sí en ese sentido sí pues nada después de comprar a los androides pues Eluk vuelve para su casa tan tranquilamente y tal y se da cuenta del mensaje de Leia que dice pues busca Obi-Wan Kenobi hay que decir que ahí también surge la leyenda de R5 la leyenda del droid de Jedi que es que eso es lo maravilloso también que tiene esta película que a raíz de tantas cosas que también presentó la inventiva del fandom y de los propios creadores de Star Wars han desarrollado tantas cosas en torno a cosas que estaban ahí y de repente resulta que este droide que se rompió y por el que no compraron nada y por el que compraron R2 al final resulta que ese droide lo hizo aposta porque tenía estaba confabulado y tenía un plan y que si encima era Jedi porque tenía Midi-Cloria no sé nada hay unas fumadas increíbles que son increíbles a nivel literalmente son increíbles porque la fumada es espectacular pues mira yo tengo aquí unas cosas apuntadas que realmente porque me he puesto a pensarlas y a lo mejor ese es el problema suena mal pensar es un problema bueno aquí lo es porque realmente a mí no me ha impedido disfrutar de la película pero sí que es cierto que viniendo de las precuelas tú dices vale ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado aquí? para que esto suene a una mentira o necesite excesiva justificación ¿vale? porque claro hoy en día repito son cosas que se le critica mucho a las nuevas series o películas que va sacando la saga y que aquí parece ser ¿no? bueno o si en su momento quizás se criticó pero yo al menos no me acuerdo tanto porque no había internet en ese sentido tal y como lo vivimos hoy en día es que ese es el problema que también que también es el problema ¿no? es el problema de decir vale como estamos todos tan conectados al final nos escuchamos demasiado los unos a los otros ¿no? pues después de escaparse R2 porque está muy ansioso de encontrar Obi-Wan lo van a buscar y tal ¿no? a Luke le pegan tremenda paliza a los Tusken y eso y aparece Obi-Wan ahí en plan ahí en plan ¿qué pasa? ¿sabes? me encanta ese vomito de brazos increíble es increíble ¿no? es en plan ¿quién cojones es este pibes? ¿sabes? y luego es el el fucking Alec Guinness ¿no? ¿qué? ¿qué? Alec Guinness Alec Guinness muerto de la vergüenza ajena por tener que hacer a esto ¿sabes? nunca nunca o sea siempre ¿cómo lo puedo decir? o sea Alec Guinness siempre recuerda a Star Wars con te dirá hasta con asco ¿vale? o sea no sé si no está nada abajo exacto lo digo por lo digo por eso esa frase ¿no? o esa afirmación de decir joder es que un actor que entra en una saga tiene que amarla Alec Guinness yo creo que estaba ahí diciendo madre mía esta panda frikis ¿dónde me he metido? y si no aparte aparte de eso si no el gran ejemplo es Harrison Ford que le suda la polla le suda los huevos todo ¿vale? todo le suda los huevos es lo que quiere eso cheque y si eso venga ya me llamas para otra cosa pero quiero mi cheque ¿dónde está mi cheque? se da suda todo además hace poco Harrison Ford ha sido buenísimo porque como ahora como ahora va a salir en la nueva película de Capitán América sale en una entrevista que básicamente el post era rollo Harrison Ford es el único que no mintió ¿sabes? porque van sacando actores de Marvel que decían bueno no sé qué no os hago aquí o no ¿sabes? o sea como mintiendo diciendo que no van a aparecer en una peli al final acaba apareciendo y Harrison Ford diciendo ¿Red Hulk? no sé quién es Red Hulk ¿sabes? o sea o no sé qué decía de Red Hulk en concreto y evidentemente él era Red Hulk ¿sabes? o sea decir me apela a todo yo solo quiero dinero ¿sabes? creo que tiene una entrevista en la que literalmente lo dice ¿no? en plan de que ¿por qué te motivó realmente a entrar en Marvel? y creo que dice directamente el dinero que me iba a la pagar muy bien o sea ¿qué más da? si me escanean la cara y luego me ponen en un bicho 3D ¿qué más se me importa? ¿sabes? bueno entonces aquí venimos con la parte que es más importante de la película porque es el momento donde después de que Obi-Wan se cruce con Luke se lo lleva a su Kelly ¿vale? y entonces empiezan aquí las explicaciones la explicación de las famosas guerras clon ¿no? como esa ese conflicto que suena leyenda muy lejano donde los Jedi lucharon en un conflicto algo súper importante ¿no? algo que tú dices wow Obi-Wan luchó en una guerra este viejo chocho luchó en una guerra me flipa ¿sabes? y ojo repito yo amo esta saga pero hay que tomárselo esto un poco en broma ¿vale? bueno pues aquí tengo apuntada la primera mentira para mí que suelta Obi-Wan y la única justificación que podemos aceptar para todo esto es básicamente que es muy viejo es muy chocho y a lo mejor él decide no acordarse ¿vale? pero hay un momento en el que lo llaman Obi-Wan porque lo llaman Ben ¿vale? y lo llaman Obi-Wan entonces cuando Luke le dice hostia estando ahí de buscar Obi-Wan dice Obi-Wan Obi-Wan era un hombre que no usaba desde antes de nacer tú ¿vale? o sea esto me da a entender según lo que hemos visto en la venganza de los Sith que antes de que Luke naciese Obi-Wan ya no se hacía llamar Obi-Wan y claro tú aquí me puedes coger con piezas y decir ya maestro pero es que después de hablar con el maestro Yoda y decir que se van a exiliar y que uno va a proteger a Luke y que el senador Organa se va a llevar a a Leia para el de Rahan y Yoda se va a Dagobah a meditar y tal bueno ahí como que ya decide usar otro nombre y claro es como bueno pues coge con piezas que ahí ya se empezó a llamar Ben ¿no? y es como ¿por qué le dice Obi-Wan que no usaba ese nombre antes de nacer Luke cuando sabemos que se llamaba Obi-Wan? tiene bastante demencia Obi-Wan en esta película tiene una demencia pues acojonante porque después de esta el tío coge con sus huevazos y dice no recuerdo haber tenido ningún androide o sea o sea bro R2D2 estuvo contigo en todas las putas guerras clon desgraciado entró contigo en la nave de Gribius para rescatar a Palpatine te ha salvado el culo o sea yo ya he perdido la cuenta las veces que R2 ha salvado el putísimo día con esta película que esta película le salva el culo de la trituradora ¿sabes? sí, sí el punto el punto ese es increíble y luego aparte además es que dice no recuerdo haber tenido nunca un androide que es como vale sí R2 ok R2 no era tuyo pero el pobre R4 que encima murió para salvarte ¿sabes? hostia R4 tío o sea es que mira ¿no te acuerdas de tu propio androide R4? pobrecito no me lo había apuntado aquí pero es verdad el puto R4 tío entonces es como cabrón cabrón o sea claro aquí lo mejor me dice alguien ya va a esto pero es que lleva tanto tiempo ahí en Tatooine que se ha vuelto chocho y es como vale tiene mucha demencia te lo puedo entender pero a ver hijo de puta está en conexión con la fuerza cabrón ¿sabes? pero es que bueno son los dos soles dándote la cabeza todo el día que hay un juego antes de dejar pero escúchame yo no sé si es peor la del androide o la siguiente ¿vale? atención ¿vale? atención a todos los que nos estén escuchando hay un momento que cuando está hablando de las guerras clon ¿vale? o igual se levanta y dice mira te voy a dar una cosa ¿vale? una cosa que llevo que la tengo aquí guardada desde hace mucho tiempo ¿no? y literalmente ¿vale? literalmente dice ¿vale? palabras textuales tu padre quería que tuvieses este sable lo cogí del suelo mientras estaba ardiendo en llamas o sea o sea escúchame escúchame mientras me dijo que me odiaba y que tal yo cogí el sable y me fui y le dejé repito la frase ¿vale? tu padre tu padre quería que tuvieses este sable ¿vale? o sea por favor la gracia de estas charlas un poco es analizar esto ¿vale? porque es como ¡no! Star Wars ahora ya no respeta el canon y las series se pasan en el canon por los huevos y tienes que derte 50.000 cómics y no sé qué mira mira chaval estamos centrándonos en las películas ¿vale? películas que hizo George Lucas precuelas que hizo George Lucas y ni George Lucas se acordaba de su propia película para para meterme ni que sea una puta conversación tenía que haber metido con Obi-Wan yo que sé en el ascensor tío rollo o sea no 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 después de gritarle te odio mientras está quemando le decía llámate mi sable y dáselo a mi hijo por favor por favor algo así o si no una escena de ascensor tío mira yo que sé o sea es que parece una gilipolle porque es una puta frase pero es una frase que perdón si parece exagerado pero es una frase súper importante porque es mentira sí porque además eso es como toda esa conversación es lo que al final le está comiendo la olla a Luke para que diga cuando vea a sus tíos muertos bueno pues ok me voy porque este muchacho mira este viejo ha conocido a mi padre tal me fío de él no sé claro es en plan o sea si mi padre tenía como un legado secreto reservado para mí y aquí ya no tengo nada pues voy a seguir con ese legado ¿no? y claro mejor alguien aquí me quiere vender la moto y decir no maestro es que esto Obi-Wan se lo dijo a Luke como para protegerle ¿sabes? en plan era como una mentira piadosa porque claro o sea realmente la verdad habría sido en plan mira toma este sable que con este sable mataron a no sé cuántos jedis en el templo jedi entre los cuales había un montón de niños toma con este sable tu padre tu padre mató un montón de niños con este sable o sea con este sable tu padre mató a un montón de niños ¿qué te parece Luke? lo queréis usar ¿verdad? piltrafilla o sea claro bro es como si le sueltas todo eso a Luke te dirá ahora si con el sable me cago en la puta ¿qué es esto? se está machando el saque ¿sabes? ¿dónde me estoy metiendo? ¿dónde me estoy metiendo bro? o sea entonces claro para mí esta frase es como una frase que me choca mucho porque claro tú vas creciendo con Star Wars y es lo que siempre digo o sea esta frase quitando las coñas que podemos hacer es el claro ejemplo de que Star Wars es una cosa que si hace falta que la repitamos en todos los putas charlas lo vamos a hacer si necesario que es la frase de que tío este es un universo que empezó con esta película que no se esperaba este éxito tan arrollador y que se acabó desarrollando en un universo cinematográfico del cual se extendieron cómics libros series videojuegos e incluso películas que lo que hacen es básicamente seguir alimentando ese lore porque le pese a quien le pese ¿vale? y esto es una realidad que nadie puede discutir Star Wars no tiene un libro de base Star Wars no es la rueda del tiempo el señor de los anillos Harry Potter no tienen un libro de base que haya que adaptar el propio libro es esta película por decirlo de alguna manera ¿vale? el libro donde empezó todo y donde se empezó a desarrollar todo que por un lado yo pienso vale George Lucas podría haber tenido un poco de atención al detalle y que no sea tan cantoso el hecho de decir que Obi-Wan se lleva el putísimo sable del suelo de Mustafar y el otro de dictándole te odio solo falta decir hijo de puta me has dejado me has dejado para ahí digo cabrón o sea solo falta decirle eso podría haber tenido un poco más de atención al detalle y yo que sé y a lo mejor haber tenido una conversación con Yoda diciendo ¿qué vas a hacer con ese sable? en plan con ese sable ¿qué vas a hacer tú? y decir bueno pues se lo daré a Luke e intentaré respetar el legado de su padre de lo que fue yo que sé tío algo por el estilo y me pones eso y me lo arreglas ¿sabes? pero quieras o no quieras o no choca bastante lo del androide lo del puto nombre que decía que no usaba que es mentira y luego lo del sable que lo del sable es como claro dice es un arma noble y es como vale entiendo que quieres respetar el legado pero colega podemos o sea no sé sí pero es igual que es igual que bueno creo que justo ahí también ¿no? es cuando le dice no a tu padre es que lo mató Darth Vader ¿no? esa es otra que tengo apuntada pero que esas esas salvaron en el imperio contraataca claro pero a eso me refiero eso me refiero que como la propia Star Wars va improvisando sobre la marcha según va creando su nuevo contenido y ella es consciente de las cagadas que va haciendo ¿no? entonces que no hay que irse muy lejos porque esa misma frase en la siguiente película te la justificaron diciendo bueno era verdad bajo un punto diferente punto de vista ¿no? creo que fue en el retorno del Jedi porque claro en el imperio contraataca se entera en el retorno del Jedi se lo dice es el retorno cuando Luke está ahí en plan oye ¿por qué me mentiste Obi-Wan? ¿sabes? y a Obi-Wan salva las dist... salva... capea el temporal que no te niego que la capeada es buena porque realmente es una buena salvada porque una de las cosas que sí que le doy a Obi-Wan ojo lo que te voy a decir a la serie de Obi-Wan a la serie de Obi-Wan le doy ese momento final tan espectacular que es el de la cara ¿no? de Darth Vader ¿no? el casco partido en dos y que sale ahí la cara de Anakin y sale como el mismo Darth Vader diciendo yo maté a Anakin Skywalker sí, correcto eso es eso por ejemplo eso a nivel filosófico está bien porque al final el lado oscuro es lo que es ¿no? o como llaman en esta película el reverso tenebroso sí es una cosa que está bien porque al final sí que es cierto que te hace como nacer una parte tuya que bueno no es que no sea real es que es como ese monstruo interior que tienes y te acaba devolviendo a ti mismo como ya no sé llámalo ego llámalo ira llámalo lo que te dé la gana ¿vale? pero es como esa parte que mata a tu buen ser ¿no? a tu lado luminoso y saca esta versión ¿no? sí pero son esas justificaciones ¿no? esas excusas que va haciendo la saga sobre la marcha improvisando totalmente ¿no? que yo lo he dicho porque a mí me ha hecho mucha gracia lo que lo hemos vivido con The Aqualite estos meses con lo de Kiadimundi ¿no? por ejemplo con lo de los Sith llevan extinto está el macro debate que se ha organizado con eso y te das cuenta de que eso es un recurso que Star Wars lleva haciendo desde que es Star Wars ¿no? de que madre mía y esta frase que me ha dicho me imagino yo lo que diciendo pero ¿para qué cojones escribí esta frase? que me acaba de joder toda una trama de una película más adelante ¿no? pues bueno pues lo justificamos lo arreglamos y ya está ¿no? y es así Star Wars va improvisando sobre la marcha muchas cosas ¿no? y lo que nos queda lo que nos queda ya veremos como se metan a contar todo lo de Saifo Díaz con The Dooku y demás ya veréis ahí las capeadas van a ser espectaculares ya veréis eso va a ser bueno a ver más o menos ya con la sexta temporada de Clone Wars y The Dooku de Jedi ¿no? ya viste que tuve yo más o menos se capea pero sí que si se pone un poco a ir un poco al detalle pero luego también entramos en ese también entramos en ese terreno de que no todo el mundo ve todos los productos de Star Wars y sobre todo los productos animados ¿no? y Star Wars también muchas veces es consciente de ello y hay muchas cosas que de repente en una serie de Live Action la serie te está diciendo hostias sé que no has visto Rebels te lo voy a explicar ¿sabes? brevemente una frase tampoco hace falta más ¿sabes? y ya está entonces que 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 estas cosas es muy divertido verlo ¿no? es muy divertido ver la una nueva esperanza y darte cuenta de esas cagadas que que te das cuenta de que no había una planificación a largo plazo ¿no? con ciertas cosas es muy gracioso de ver ¿no? y si ya te coges yo tengo el cómic que tiene el guión original hicieron un cómic del guión original de una nueva esperanza ¿no? y es muy divertido también ver eso las cosas que se descartaron las cosas que se quedaron las cosas que se que se cambiaron ¿no? y tal y mola un montón ver ese tipo de y ahí te das cuenta de de lo que estábamos diciendo al principio que ni siquiera o sea nadie tenía pensado que esto iba a convertirse en lo que se ha convertido ¿no? y que a día de hoy se seguirían haciendo tantos y tantos y tantos productos ¿no? y yo creo que esa idea de hacer un producto autoconclusivo con 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 esta película ató de pies y manos muchas cosas que luego hubo que hacer de hostia mierda bueno desde cierto punto de vista te dije que tal y ya está ¿no? y arreglado ¿cómo ampliamos esto? claramente claro porque al final o sea una de las cosas que o sea quitando las coñas ¿vale? del sable y todo eso o sea a mí hay una cosa de la conversación que tiene Obi-Wan con Luke que me gusta mucho que es el rollo de las guerras clon que suena como una leyenda muy lejana como algo que ya casi nadie recuerda ¿no? y que luego cuando ves la película ¿no? o ves la serie de animación dices joder es que fue un evento muy tocho en realidad y y nadie quiere recordarlo porque bueno el imperio es es quien es y lo que quiere es básicamente eliminar ese pasado para centrarse en lo que le interesa que es básicamente la opresión de 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 los planetas y que habría su melón ahí con lo de las guerras clon ¿no? que la gente que lo vería en su momento diría ¿cómo? las guerras clon y la gente se volvió loca hay vídeos hay vídeos hay vídeos de gente teorizando en plan como nosotros haciendo teorías fumadas de 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 locura y había gente que teorizaba de que las guerras clon los clones eran clones de Obi-Wan y que Obi-Wan se llamaba Obi-Wan porque era Wan de Wan de número uno y él era él era el primero y no sé qué hay unos vídeos hay unos vídeos guapísimos de teorías sobre las guerras clon que surgieron a raíz de de eso en plan solo porque estás solo o sea claro en plan eres inglés pero te llamo solo que es español hostia buenísimo bueno pero eso está justificado también por lo de en Estados Unidos se dice mucho lo de flying solo a los pilotos que van solo eso es verdad que tiene también su gracia porque Han es un buen piloto bueno total que después de esta esta vaina pues tenemos un momento que también para mí es muy memeable que es básicamente el de encontrarse con el reptador el reptador de las arenas reventadísimo reventadísimo a un nivel en el que Luke está en plan joder putos moradores de las arenas tíos han cargado aquí los yaguas o sea pero como han podido hacer esta barbaridad y Ewan dice porque no pico en esta peli yo no sé por qué dice sabes que voy a liarla ¿sabes? voy a soltar aquí mentiras porque me salen los huevos no 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 esos tiros tienen tanta precisión que únicamente un stormtrooper servidor del imperio puede haber hecho tal daño porque solamente la precisión del imperio puede hacer esto y es como es increíble vale me encanta que todo esto sea convertido en un meme de que tienes menos puntería que un puto stormtrooper con o sin casco o sea increíble como te suelta esta frase y luego después cuando están en la estrella de la muerte cuando están ahí en el espacio y tal el imperio tiene la puntería en el culo te juro que no sé cuántas veces he visto esta película pero o sea 50 veces y no exagero y siempre que sale y siempre que sale esa escena y sale Obi-Wan diciendo eso me descojono es como bro has estado mucho tiempo aislado yo creo que tienes que salir más a la calle es como el típico o sea Obi-Wan en esta peli es la típica cuenta de twitter antiprogre y tal que está en su casa tío y que no sale su cueva metido Obi-Wan sale de tu casa que el mundo ha cambiado tío me encanta como lo hice lo hice como una solemnidad no solo los soldados imperiales son capaces de tal precisión es como que dices es increíble es brutal también es tan brutal como cuando como cuando le dice a Luke de que el tío Owen nunca quería que salieras de la granja porque no quería que te metieses en una aventura idealista como la de tu padre y claro tú ves las guerras clon tú ves tú ves la película de el ataque de los clones y dices ¿dónde está el idealismo? ¿no? porque Anakin realmente conoce al tío Ben en plan ¿dónde está mi madre? que eso es de todo menos idealista los tenían a todos engañados el trasfondo de las guerras clon precisamente es que están engañados todos claro la única idealista como mucho de Spadme como muchísimo ¿sabes? o sea como mucho ahí a lo mejor me he perdido una escena eliminada del ataque de los clones donde Spadme le está vendiendo la moto le está pegando un discurso aburridísimo para él porque él es o sea el tío Ben el tío Gwen perdón está en una puta granja él no se quiere comer la puta cabeza ¿vale? y la Spadme está ahí vendiendo la moto de nuevo porque en el senado ¿sabes? porque joder está aquí el imperio está no sé qué y tenemos una movida política que te flipa porque están los separatistas luego está el senado luego está la república y claro el tío Gwen en plan imagino que Anakin estará con esta mina y también será un puto idealista ¿no? es lo único que me puedo decir a mí mismo para entender por qué Obi-Wan le dice no, no es que tu tío no quiere que te embarques en una aventura idealista como la de tu padre ¿sabes? en serio son esas típicas frases que dices sí, son esas cosas que como película autoconclusiva quedan muy bien ¿no? en ese contexto de esa conversación y dices tú ok pero es verdad que claro en cuanto te vas para atrás y ves el contexto real previo de todo lo que han contado es como vale claro ok es un poco también como cuando que aquí la única respuesta que tengo es la de que la fuerza se lo ha dicho que cuando Luke vuelve de la destrucción bueno de la muerte de sus dos tíos que por cierto habría estado bien que los hubieras enterrado vale no me los he dejado ahí en la puta escalera como dos putos esqueletos ahí super chamuscados tío claro vuelve y Obi-Wan ya sabe ya sabe lo que ha pasado a mí me mola porque a los Yaguas sí que a los Yaguas sí que les dan un entierro digno cuando llegan a la restauración que le queman las ropas sí, sí, sí están ahí colocando los Yaguas y a sus tíos es como bueno ya está a chuparla me miro adiós me voy a chuparla por fin me voy claro, claro o sea es como que vuelve Luke y Obi-Wan se queda en plan bueno que sabes cómo estás y tal y es como pero tío como sabes que han muerto si ni siquiera ha abierto la boca ¿sabes? porque literalmente vuelve Luke y dice no podías hacer nada sí, sí, sí o sea claro yo lo que puedo aquí entender o justificar en esta escena es lo que pasa en la misma película que después de que Moff Tarkin le haga la 13-14 a Leia en plan como no me diga la base rebelde me voy a cargar a tu planeta que lo sepas o sea me lo dices o me lo cargo entonces se lo dice que Leia miente que por cierto es una cosa que luego lo haremos de Leia Moff Tarkin se carga de Ran y luego Obi-Wan hace ahí una especie de Yoda en plan uy me da un amago de infarto y dice que ha escuchado un montón de voces gritar y de pronto el silencio claro yo tengo que entender que de alguna forma Obi-Wan a través de la fuerza habrá sentido la muerte del tío ni la tía pero claro si has sentido por qué cojones deja que Luke se vaya porque no les dice que han muerto ya si lo sabía de antes bueno porque a él le venía bien a él le venía bien que él se fuese con él o sea podemos decir que Obi-Wan es el mayor cabronazo de esta galaxia porque ha usado a Luke vilmente para poder salir de Tatooine y ir hasta Leia básicamente sí ¿sí? podríamos decirlo por poder para el Lucas también para la gente que se queja del fuego en el espacio pues quería quería informarles de que cuando vamos a Mos Eisley ¿no? y tenemos ese magnífico momento que es que es historia del cine ¿no? del de él puede ir por donde quiera no son los androides que buscáis ¿no? nos vamos a una taberna entonces en esa taberna nos encontramos con dos pibes que buscan que buscan que buscan conflicto ¿no? y se meten con Luke sin que el pobre Luke haya dicho absolutamente nada Yobi One saca el sable a pasear y le corta el brazo a un pibe que luego cuando enfocan en el suelo está todo lleno de sangre y claro supuestamente en el lore de Star Wars los sables láser pues básicamente que autorizan al momento en el que cortan entonces ¿qué ha pasado aquí? Ebe ¿me puedes explicar por qué cortas un brazo con un sable láser y hay más sangre que en una película de tiburón? ¿hay alguna explicación lógica? ¿algo del lore que se me ha enjapado del canon? ¿hemos roto el canon y no ha ni empezado en esta película todavía? O sea Star Wars ha muerto ya en este momento ¿Star Wars ha muerto? ¡Nada va a empezar! Con esta película Sí además es curioso porque precisamente en Star Wars no sé cuántos miembros se cortan a lo largo de todas las películas pero hay muchísimos ¿no? Y es cierto que en este en este caso además se hicieron coño es que te hacen un plano para que veas la sangre No sé si o sea digo yo alguna vez lo he pensado ya que ya que se metieron a toquetear digitalmente la película y a meter y cosas y tal podrían haber arreglado eso y haberle quitado la sangre y que hubiese quedado más continuista con el tema de eso de que a ti te cortan con un sable y se queda cauterizada la herida y ya está No sé qué decirte porque a mí una de las cosas que no me gusta nada nada de la versión remasterizada es el momento grido tío no me gusta la mierda porque con el puto rollo de que quien disparó primero vale le añadieron un disparo a grido justo después del de Han o sea es un microsegundo que simplemente es para demostrar que sí que Han disparó primero pero es que ¿por qué necesito que grido dispare? porque es que encima dispara como cayendo o sea es un disparo muy raro que yo cuando vi la versión remaster me quedé como espera acaba de disparar pero ¿por qué dispara? y encima se ve un disparo y perdón se ve falsísimo o sea ya se ve muy raro cuando entran en Mos Eisley y se ve un bicharraco increíblemente grande el Yuba que se ah no no es el otro es así como se ve súper añadido o sea yo entiendo es por eso que no me gustan los cortes de director a excepción muy entre puntillas del Señor de los Anillos porque ahí sí que hay cosas que suman pero aquí por ejemplo son cosas que no sé si me suman demasiado porque lo que es la peli en sí meter ese añadido creo que le resta porque es como que hostia me acaban de hacer aquí un híbrido entre las precuelas y las originales que es raro ¿sabes? queda raro creo que es mejor dejarlo así y es eso y darse cuenta pues de que la película era lo que era en su época que no estaba pensado para que fuese tampoco nada más y pero ya no solo por eso sino porque también o sea lo que es la película en sí yo no siento que eso sea necesario ¿sabes? entiendo el punto de querer expandir un poquito el rollo de mira cuántos aliens y mira cuántos bichos y mira cuántas cosas que podrían haber salido y no salieron tío que ya está bien tal y como la muestras ¿sabes? sobre todo cuando entras en el bar que también se añadieron algunos aliens es como que son añadidos que tampoco hacía falta porque ya de por sí el bar se ve de puta madre y se ve genial joder es una variedad de criaturas brutal está guay o sea la escena de la cantina es histórica también o sea con la banda sonora de la cantina con la musiquita de la cantina yo tenía un remix de Star Wars que estaba la cantina no me acuerdo cómo se llamaba el remix pero era increíble o sea se metía ahí una especie de crescendo en plan era brutal tío bueno aquí conocemos a Han Solo y Chewbacca los mayores fuckers de la galaxia sobre todo Han que está interpretado por un Harrison Ford que a ver las cosas como son Indiana Jones será siempre Indiana Jones pero Han Solo es tú qué crees Harrison Ford es Han Solo o Indiana Jones para ti para mí es Han Solo pero porque yo a ver yo Indiana Jones lo he visto y tal pero no soy como super fan sabes o sea las he visto me parecen buenas películas y tal pero ya está no soy super ultra fan de Indiana Jones entonces para mí Han Solo para mí está por encima Han Solo siempre siempre lo estará siempre lo estará pero bueno es una valoración muy personal porque ya tengo que yo es que si para mí estuviese al mismo nivel Indiana Jones y Star Wars pues a lo mejor lo dudaría pero para mí no están ni de cerca sabes a ver tengo que decir que o sea lo he buscado porque no me queda equivocar con los años pero por ejemplo el Arca Perdida se estrenó en el 81 o sea se estrenó cuatro años después de Star Wars entonces realmente el papel que lanzó a Harrison Ford a donde comillas comillas estuvo en su momento ¿no? y hasta tenía hasta ahora realmente fue Han Solo el que lo viralizó en esa época fue Han Solo yo tengo que decir que Han Solo me parece un tío muy carismático con esa picaresca que funciona muy bien en la película porque como que hasta ahora todo es muy clásico muy cliché muy solemne muy ¿no? de vale tenemos que escapar de este planeta y tal y Han Solo viene un poquito a dar juego ¿sabes? y sobre todo los piques que tiene con Leia me parecen el típico de oye mira si os moláis os besáis ¿vale? porque por favor o sea a ver Harrison Ford en esa época tenía ese ese gamberrismo pero además o sea ya venía de antes ¿no? y ya había trabajado con con Josh Lucas ¿no? que era en American Graffiti creo que es ¿sale a Han Solo en American Graffiti? o sea ¿sale a Han Solo perdón? sí creo que sí creo que salía y de hecho creo que hace un papel así muy también muy del chulito ah sí es verdad es verdad es verdad salía así muy breve sí y al final pues es ese papel de pues eso ¿no? de ese no caza recompensas ¿no? porque tampoco es un caza recompensas él pues es un forajido o sea el papel de Han Solo mola y de hecho es tan icónico que ya muchas veces hablas de personajes que son de ese perfil y ahí dices sí es un Han Solo o sea ya es como tiene su propia identidad ya como personaje ¿no? Han Solo ya describes el tipo de personaje que es ¿no? o sea es ahí está en American Graffiti sí sí es verdad me he acordado que salió en un coche lo que dices es mitiquísimo tío o sea a mí me parece un gran personaje que realmente funciona muy bien dentro de la película porque también le permite como ver a Luke que hay otro espectro de personaje ¿no? en la galaxia que es el del gamberrillo que solo quiere dinero ¿no? y que al final tiene su momento como de redención diciendo hey que no que no que no solamente quiere dinero que también creo un poquito en esto creo en la gente aunque sea así también tiene su honor y tiene su lealtad también está guay el papel está muy guapo a nivel nave ¿el Alcon Milenario te sigue pareciendo la mejor nave de Star Wars en general? ¿o hay alguna que te destaque más por encima de otra? no sé si mejor pero sí es que es la más icónica es que tú ves Alcon Milenario quizás un ex-win también es muy icónico a nivel de que lo veas si sea Star Wars o un TIE Fighter pero el Alcon Milenario es que es como y ya no es solo la nave de fuera tú ves un plano de la cabina del Alcon Milenario con Chewbacca y con Han Solo los dos sentados y eso es que es historia pero como nave es increíble yo los tengo aquí son dos chiquititos porque estás de plástico pero esta nave creo que no sé si era de de Bizac o de qué marca era que es de plástico esta venía desmontada la tenías que montar no es la típica no es la cara esta me la compré me acuerdo que en una época en la que digo voy a ahorrar 40 euros para comprarme la nave esta de Tarobo que me gusta mucho y la verdad para mí yo considero que es la nave ya no solo más mítica sino la mejor creo yo mira que tienes la Fantasma mira que tienes el X-Win tienes la Slave de Boa Fett tienes un montón de naves icónicas el Destructor Imperial sin ir más lejos es también otra de las más de las más icónicas pero yo no sé por qué cuando pienso en Star Wars si pienso en una nave espacial pienso en el Alcon Minerario 100% 100% porque encima es una nave que es lo que tú has dicho antes es una nave que da mucho juego con el tema de la bodega secreta con el tema de que es una nave de esto la más rápida que te la vende como la más rápida y al final lo acaba siendo sobre todo a medida que avanza la saga van explotando un poco más eso y también se explota lo del montón de chatarra que ya hablaremos en su momento con el Imperio Contraataca que no funciona nada de tres o sea hay una escena que dice espera que estoy calculando las coordenadas parelas de la AN y cuando salta en el hiperespacio digo ¡buah! a la primera chavales increíbles porque dices madre mía para que esto salta en el hiperespacio colega ¿sabes? sí eso es súper a mí en esta película hay muchas hay unas conveniencias brutales ¿no? con lo del tema de las salidas y entradas al hiperespacio como la estrella de la muerte de repente puede viajar súper rápido y destruir al Deran pero luego para destruir la base rebelde rebelde bueno se tiene que recolocar ahí ¿no? en 20 minutos estaremos ya para destruir la nula de Yavin y es como ¡joder! es como haber salido dale este tiempo dale este tiempo a construir ellos una estrella de la muerte hijo de puta ¿de qué estás? es como sí sí pero es igual pues son esas cosas que hoy en día yo creo que se critican en un montón pero que en su momento es como ok ya está que sales del hiperespacio aquí y tardo a 10 minutos ahora en tener la base a tiro bueno ok vale pero dices wow todo el tema de la infiltración y la estrella de la muerte tío ¿qué te parece? ¿cómo te lo tomaste? en plan hostia se ha metido en la boca del lobo y han salido sin problema sí pero es eso o sea yo creo que si la ves ahora ¿no? si la ves ahora y te das cuenta de yo creo que también hay un punto de 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 que tú mismo te das cuenta y dices joder he criticado estas cosas en otras películas y ahora estoy viendo esto y y me parece bien no puede ser tengo que lo voy a mirar con mirada crítica y lo voy a criticar ¿no? y claro o sea si lo piensas es una no tiene sentido si lo piensas no tiene sentido lo primero porque creo que como consiguen los trajes de trooper eh es un móvil pero además les disparan ¿no? a los troopers que entran les disparan y luego no hay nada están limpísimos los trajes sí 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 luego hablan hablan por el intercomunicador o sea es como que no piden el código ¿no? en plan eh sí que lo hablan por el código del soldado pero es como no no es que no me da esto ¿sabes? no funciona no funciona o sea es como bueno ok o sea es como esa inocencia es que realmente es una película que hay que verla con esos ojos inocentes un poco no sé si inocentes de la época o de la edad con la que la vimos o tal pero sí yo creo que es más de la época no sé si hay inocencia de la época en la que dices pues ok sí estos randoms se pueden meter en la mayor eh base del imperio posible ¿no? donde hay cientos y cientos y miles de soldados por todos lados y no pasa nada y se pueden entrar y salir igualmente el plan está bastante guapo porque está bien está bien a mí Chewbacca siempre es un personaje que me ha gustado mucho y en esta peli es la polla porque es como que siempre está la la frase esta de cuidado no cabrías a un wookie ¿sabes? y luego cuando le intentan poner los las cosas esas ¿no? que le dice claro le venden la moto a Han de decir oye si rescatamos a la princesa te llevarás buena grita ¿sabes? y está luego el otro en plan no me llevo a este a este wookie al bloque de celdas y el otro es que en plan ¿cómo? no me han informado de eso y el Chewbacca hace ¡venga boom! hasta luego o sea realmente a ver tiene un o sea tiene unos momentos de acción que realmente no me extraña que la peli generase lo que generó ¿sabes? pero porque balancea muy bien ¿no? balancea muy bien y de repente cuando parece que la cosa está un poco más tranquila ¡bum! te mete una escenita de acción y amas eso y de repente la música de John Williams te levanta la película y dices ¡wow! ¿sabes? o sea está muy bien balanceada en ese sentido y todo el rato como que están pasando cosas ¿no? y eso mola un montón es el momento de John solo diciendo ¡no! sí todo bien aquí todo genial no hace falta que es como hostia tío es un momento que fíjate que llegaremos llegaremos a ese momento de las secuelas ¿no? que es un poco el como ¿por qué en un lugar funciona y en otro lugar no funciona? ya lo comentaremos llegado el momento pero sí que he sido que son pequeñas pequeños homenajes que se hacen se hace a sí mismo la saga ¿no? y que al menos ya desde mi percepción en un momento funcionan no sé por qué y en otro no ¿vale? al menos ya le digo desde mi percepción aquí conocemos a la princesa Leia y realmente las cosas como son o sea yo hace poco vi una entrevista de George Lucas que no sé fue a un no sé si fue a un evento o a una ponencia y empezó a hablar de que de que al final gran parte de la historia de Star Wars la mueve la princesa Leia porque realmente si no es por los planos de la estrella de la muerte que ella intenta salvar no básicamente esta película no no tendría un punto ¿no? al que ir básicamente la quieren rejatar básicamente ella es la líder de la rebelión básicamente es la que ella luego es como una de las piezas más vitales ¿no? es el eje central es el eje central y luego realmente es lo que comentábamos antes o sea la princesa Leia de hoy en día levantaría hilos de Twitter vídeos anti-Woke y cosas peores porque realmente si tú te paras a ver la película la princesa Leia tiene una actitud muy dura ¿sabes? ya para empezar la frase de no eres muy bajito para ser un salto me parece increíble pero luego está la frase ¿de qué pasa? ¿me tengo que encargar yo de todo? ¿sabes? vaya chapuza de rescate ¿no? coge el blaster y ¡pam! revienta el conducto ese de la basura y ¡pum! y se tira por ahí me parece un personaje femenino que no necesita decirle nada a nadie porque es la ley de la rebelión y ha demostrado incluso sin ninguna escena de tortura que es increíblemente fuerte a nivel mental sobre todo y a nivel espíritu que es súper fuerte porque Darth Vader dice no ha soltado ni nada no ha hablado después de entrar en esa puta esfera torturadora no ha dicho nada tío y luego a lo largo de la saga hemos visto que las torturas imperiales ¡cuidado! ¡cuidado! así que ¿qué te parece a ti la princesa como personaje femenino tío? ¿te parece inclusivo? a mí me parece me parece inclusivo pero en el buen sentido de la palabra creo que en su momento y en su época seguramente fuese bueno y lo fue fue un icono de lo que es el empoderamiento femenino y a mí me parece maravilloso o sea es que yo no entiendo no entiendo las críticas realmente a este tipo de cosas y a mí lo que más gracia me hace es pensar eso que si esta película se estrenase hoy en día sería muy criticada pero todos esos que critican estas cosas son luego los primeros que te dicen ah no pero Leia me gusta y Ripley me gusta es como o sea si hiciese cuando se hacía antes estaba bien pero ahora por alguna razón ya no nos gusta o está mal y a lo que me refiero es que no son cosas nuevas realmente cuando hoy en día te sacan un personaje femenino y te le dan ese aire de empoderada y de mujer fuerte independiente y que eso que no tiene ningún problema en coger las riendas de la situación y resolver hoy en día eso parece que es como nos están metiendo un mensaje y la gente se vuelve loca y es como esto lleva pasando desde que el cine es cine prácticamente y Leia es un ejemplo maravilloso de eso o sea como se supone que van los dos héroes a rescatarla y es ella la que tiene que salvar la situación es ella la que le dice menuda chapuza de rescate que había venido a hacer y no os preocupéis que ya la arreglo yo y ya y ella es un poco también la no solo la ejecutora sino también la cabeza pensante que los otros quedan como unos patanes que no saben ni qué hacer de decir madre mía ahora qué hacemos si no estuviese Leia ahí realmente no hubiesen conseguido nada y sobre todo Luke yo a Luke lo veo bastante o sea cómo te funciona Luke como protagonista te funciona bien o te funciona mal porque hay un momento en la pelea o sea al principio bien pero por ejemplo justo cuando aparece Leia yo lo veo muy empanado o sea hay un momento que lo veo en plan bueno bueno yo creo que va con un poco con el personaje al final es un personaje que no ha salido de Tatooine que es un personaje que está ahí metido en su granja que no ha visto mundo que no conoce que tal que lo máximo que le ha pasado es que ha tenido que arreglar un evaporador de humedad y ya está y de repente se ve metido en esta movida y dice guau entonces ahí sí que es verdad que Han Solo está un poco más desenvuelto porque él ha tenido que huir del imperio que si el tema el tema de los bajo fondos sindicatos criminales todas estas cosas y tal entonces está más versado en estas cosas pero claro de repente Luke se ve metido en esta movida y dice madre mía ¿qué hago yo aquí? ¿qué es esto? o sea son son tres personajes que yo creo que funcionan muy bien juntos porque es eso como que se contraponen mucho los tres entre ellos y o sea están como muy bien balanceados el trío que hacen los tres como como protagonistas es súper bueno y funciona genial y no solo en esta película sino durante las tres las tres películas es increíble sobre todo bueno yo tengo ganas de hacer el imperio contra ataca tengo ganas de de hablarla y y esa sí que me gustaría que la veamos juntos la verdad si hicimos con no sé si la hicimos con el episodio 1 no me acuerdo con qué peli fue pero estaría bien verla juntos porque bueno voy a hacer un mini spoiler es mi película favorita de todo el universo de Star Wars y la verdad es que justo ahí pasa lo que tú dices se explota mucho lo que es el trío protagonista porque se equilibra muy bien porque tiene esa look que tiene como esa como esa humildad de chico de pueblo chico de granja chico que no ha visto mucho mundo luego tienes a Leia que tiene como ese carácter refinado de lo que es la política pero al mismo tiempo también apicaresca de ser la líder rebelde y luego tienes a Han que es el gamberrillo que ha visto mucho mundo y que no le debe no le debe nada a nadie simplemente lo que debe es mucho dinero se los debe a Java el hat que por cierto en la versión remaster no me suma mucho Java es una conversación que la volví a ver en el revisionado este y me quedé en plan vale está guay ver a Java pero no es necesario realmente porque al final el mensaje es un poco lo mismo y tampoco bueno es que lo de grido ya es suficiente para mí es como ser un poco redundante si me sale Java es como vale si no Java te voy a dar más de lo que tú te creas no me acaba de sumar demasiado pero bueno el tema de la huida vale en esta última parte de la charla que te parece a nivel a nivel momento cuando Han Solo se encuentra con un putísimo pelotón de Stormtroopers dispara uno y empieza a perseguirlos gritando tío ¿qué te parece eso tío? o sea para mí es para mí es mitiquísimo el momento de cierren las puertas romboides cierren las puertas romboides y se preguntó abran las puertas romboides abran las puertas romboides o sea ¿qué te parece el momento ese de Han tío? ese en plan claro lo digo porque es una putísima conveniencia como una catedral de grande y nos parece súper épico rollo mira qué valiente Han mira cómo se los come pero es la típica tontería que si te pones a sobreanalizarla y dices no tiene ningún puto sentido pero es de esas cosas que igual que lo otro igual que la otra escena que decíamos da igual que la hayas visto 40 o 50 veces que la vuelves a ver y yo me descojono siempre que llega su momento me descojono porque es un momento ridículo porque es un momento ridículo si te pones a pensarlo pero no sé es como no sé es para mí es esta comparación te va a doler vale pero pero para mí es Obi-Wan escondiendo a Leia con la gabardina para huir de es la misma tontería es la misma gilipollez pero que te puede funcionar de mejor o peor manera pero al final es la misma es la típica escena que ves y dices tú lo que sentido tiene que estás haciendo esto pero bueno o sea me duele te lo compro porque entiendo el enfoque pero creo que o sea lo que la diferencia es que al menos lo de Han te hace un poco de gracia sí y aparte que aquí pues te quieren hacer ver que Han el tío está medio chalao es muy valiente está muy loco y ya está y encima él se quiere hacer valer frente a Leia quiere quedar como el héroe y quiere quedar como tal entonces bueno sí porque el tío está ahí muy picajoso pero está claro que un poquito de tilín le hace a la chica se nota sí o sea él tiene ese punto de que quiere hacerse notar quiere ser el machito eso es es que hay un momento incluso que dice bueno después si dejamos de lado los consejos femeninos y aplicamos un nuevo enfoque y es como chaval ¿qué haces colega? tío o sea ¿qué loco? que sin ella no habrías acabado ahí ¿sabes? pero bueno como siempre R2 salvando el día de la trituradora ¿vale? R2 mejor personaje God God de R2 God ¿qué te parece el combate Obi-Wan Darth Vader tío? porque es un combate que tienes que perdonar mucho por lo que es la época porque evidentemente las cosas como son es el geriátrico Jedi ¿vale? porque Alec Guinness tampoco mira que Alec Guinness tenía buenas películas en su época de joven que básicamente él era aparecía en películas como un Spadachin pero aquí claro sé que es cierto que se nota un combate bastante ortopédico bastante robótico poco coreografiado y que se me entiende la palabra a nivel precuelas a nivel incluso joder lo comparas con el Imperio Contraataca ¿vale? por poner un ejemplo cercano y el combate del Imperio Contraataca es increíble o sea se nota una diferencia abismal en todos los sentidos y no hablemos del Retorno del Jedi así que ya es un poco un sumum ¿no? ¿cómo lo viste tú? porque bueno lo sabes ¿no? que hay un remaster en YouTube que se hizo de Obi-Wan Contra de Argus sí que está guapísimo hecho por fans que está muy guapo lo recomiendo mucho fue una de mis primeras fue una de mis primeras reacciones aquí en YouTube cuidado no sé si lo tengo oculto por algo de copia no lo sé no sé si está público os lo dejaré en la descripción si me acuerdo para que lo veáis yo tengo que decir que no ha envejecido muy bien esa parte o sea la pelea en general la pelea en general creo que sí que ha envejecido a todos los niveles a lo que es historia te diría que hasta efectos especiales porque el hecho de usar maquetas salva mucho esto ¿no? el paso del tiempo sobre todo por el CGI porque las cosas como son en las películas hay cosas que cantan y aquí en cambio no tanto es verdad pero esto en concreto esto en concreto me sigue doliendo mucho tío porque es que hay un momento que hace y es como sí son literalmente dos abuelos borrachos pegándose con unos palos o sea sí es que es lo que es y ya está y no pasa nada por decirlo pero te quedas como diciendo ok sabes o sea y sobre todo borracho sí es que además como la propia saga con el tiempo también te ha dicho no pero Yoda aunque tenga 900 años gracias a la fuerza se puede mover increíble y combatir increíble entonces claro tú mismo dices coño pues se supone que Obi-Wan también debería por muy viejo que esté ¿no? debería poder moverse o el propio Kondeduku ¿no? Kondeduku también o el Darsidius o cualquiera se supone que aunque son muy viejos gracias a la fuerza pues se pueden mover de mejor manera y hacerlo un poquito más tarde yo creo que Obi-Wan se ha dedicado en Tatooine a beber whisky de Tusken o de Yagua aceite de motor lo que sea el tío ha dicho al punto al punto al que voy es que si solo fuese Obi-Wan todavía pero es que también Vader es que pues claro o sea mira de Obi-Wan yo que sé porque ya no aparece más pero Vader por ejemplo o sea es que el Vader del Imperio Contra Ataca no tiene nada que ver con el que vemos claro a nivel a nivel coreografía entonces yo entiendo yo entiendo eso que esa coreografía a lo mejor en su momento además con eso con el efecto de las espadas de luz que sería muy difícil de hacer en ese momento también y tal es que hay un momento muy cantoso que es básicamente cuando enciende el sable que se ve un sabe se ve como un corte en plan mira la espada está saliendo que yo entiendo lo que hemos dicho antes no hay un contexto que es la época pero es que en concreto no ha envejecido demasiado bien pues por las limitaciones que tenía en general en esa época y también hasta te diría por la idea porque está claro que en las precuelas Josh Lucas dijo sabes que voy con la boya afuera y vamos a poner aquí a los Jedi en su máxima en su máximo en su peak en su peak de combate ¿sabes? sí como combate se te queda un poco en plan ok ¿sabes? y además y encima el final del combate que es ese desvanecimiento de Obi-Wan que tantas dudas y tantas movidas y la gente diciendo ¿qué ha pasado? ¿cómo? los Jedi de repente ¿qué pasa? los Jedi no pueden morir o qué pasa y tal eso por ejemplo está bien pero sí que es cierto que el sacrificio es como muy en plan ¿en serio? a mí me hace mucha gracia porque yo siempre recordaré la frase que dice si logras matarme me convertiré en alguien mucho más poderoso y tal y es como te has convertido en una voz en la cabeza de Luke es lo único que imaginas es un tumor Luke tiene un tumor que es Obi-Wan en plan se ha convertido en un tumor en la cabeza y le susurra cosas como que lo pinta como que va a ser algo Dios mío como me mates voy a ser un ente no corpóreo y voy a ser súper poderoso y tal pero no se convierte en una voz y luego en un espectro que no siquiera puede interactuar no puede hacer nada o sea que a mí siempre yo de pequeño me acuerdo que me hacía mucha gracia eso en plan de claro yo cuando lo mató le dice si me matas me convertiré en algo más poderoso y de repente cuando le mata yo estaba de pequeño en plan de guau ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? me gazo me gazo me igual rollo mira lo que me has convertido ¿sabes? hostia ¿en qué se va a convertir? y otro era simplemente una voz a mí lo que me raya que te cagas tío no sé si estarás de acuerdo conmigo es que hay un momento que cuando se desvanece o igual Vader pisa la ropa pisa la ropa en plan ¿qué cojones acaba de pasar aquí? ¿sabes? y claro yo yo aquí claro es que hay muchas justificaciones que le puedes dar a este momento rollo es que ha pasado mucho tiempo es que no sé qué es que puede ser que se ha olvidado pero claro ¿tú me estás diciendo que ahora que en ningún momento ha visto a un puto Jedi desvanecerse así? es que pisa la ropa rollo ¿what? ¿what bro? ¿qué ha pasado? ¿what the fuck? pues igual es lo mismo son cosas que son cosas que el tema del desvanecimiento de los Jedi en la cabeza de Josh Lucas en ese momento era de una manera y luego eso le ha dado un contexto ¿no? luego todo ese todo el tema de cómo los Jedi se hacen uno con la fuerza y todo eso se exploró pero claro en ese momento era como a ver que todo esto todo esto yo lo pregunto a modo sí, sí, sí claro obvio a modo crítica a modo un poco hasta tira de broma de decir que nos demos cuenta de que al final esta peli es el origen de todo ¿no? el origen de todo este lore y universo que se empezó a expandir y sobre todo con esas afirmaciones que hace la gente de no es que esto rompe el canon es como si como te tomes el canon de una nueva esperanza a la piedra letra es que mira lo del canon es que claro ¿sabes qué pasa? que yo me acordaba de yo me acuerdo de la peli pero es lo que siempre pasa ¿no? cuando la haces el revisionado y estás al detalle de muchas cosas dices romper el canon ¿de qué hijo de puta? si ya Obi-Wan con las cuatro mierdas que le dice a Luke en su casa ya se está cargando todo o sea Obi-Wan ha cogido y ha dicho mira ¿sabes qué? venga me cago en el canon es así entonces como que el canon es el que te vas tú en la cabeza ya está tú un hit canon y ha tomado por el culo pero no por ello hay que criticar el canon que nos están mostrando en los productos que ha sacado a Disney que nos pese más o menos pese menos es el canon que es ¿sabes? entonces ¿qué pasa con Obi-Wan diciendo eso? ¿se está cagando en el propio canon de Disney? pues claro son cosas que ¿sabes? es la improvisación de Star Wars que va ahí exactamente vale pues bueno después de huir de la estrella de la muerte de ser un plan ¿no? urdido por Darth Vader para atrapar a los rebeldes porque los rebeldes ahora mismo están tocando mucho los cojones al emperador y lo que es el imperio tenemos una batalla espacial que yo creo que en su momento recree con juguetes y con muñecos hasta la saciedad porque hay una frase que siempre me ha gustado mucho que bueno tú siempre la reivindicas con Star Wars que es que George Lucas planeó esta saga ¿no? y la creó para los niños ¿no? y creo que un poco el punto es ese porque hostia cuando llegan a Javin ¿no? se ponen a la puesta a punto con las naves tal que las naves me parecen o sea lo que es el diseño artístico de las naves del universo y tal me parece una barbaridad todo este combate espacial en la estrella de la muerte a mí me flipa me flipa muchísimo incluso en la versión remaster que sí que es cierto que hay algunos añadidos pero tampoco son tantos tengo que decir que han envejecido súper bien el ritmo de la batalla es genial el hecho de usar maquetas le queda muy bien para que no se vea tan falso como podría verse por ejemplo y más lejos yo que sé en ataque de los clones por ejemplo se ven cantan mucho más algunos efectos que por ejemplo aquí ¿no? menos desde mi punto de vista no sé no sé cómo cómo ves tú la batalla espacial porque es la batalla típica de decir bueno tenemos un montón de personajes prescindibles que van a morir Porkins te llevaremos siempre de nuestro corazón ¿vale? jefe oro jefe rojo y todo eso también en nuestro heart ¿sabes? y Wey Chantiles el hijo de puta más listo de la galaxia que hay un momento que dice ¡ay! me han dado bueno me voy gente que me ven cuidado me voy no puedo seguir y es como hijo de puta dos compañeros acaban de morir ahí al lado y estaban igual que tú hijo de puta el Wey Chantiles dice no es que ¿sabes qué? he firmado un contrato para salir en tres pelis ¿sabes? no puedo venirme aquí me tengo que ir bueno fuera coñas el momento de de la entrada tío a la estrada de la muerte que tío no sé describe tu experiencia con esta mierda tío es una barbaridad y además eso lo bien que está hecho ¿no? Josh Lucas además lo que hizo fue coger literalmente los planos de películas de eso de la segunda guerra mundial ¿no? de los planos de los aviones y los recreó iguales y tiene un ritmo y eso un trabajo en la acción que es increíble y aparte pues lo que hemos dicho antes encima la banda sonora acompaña toda esta zona toda esta parte que es una barbaridad o sea es una secuencia de acción impresionante increíble es genial es genial y además eso es pues eso personajes ¿no? personajes que van saliendo y de repente muere tanta gente ¿no? que dices tú hostias que sí que el Float Armor está allí pero eso es una cosa que mola el matar gente muere mucha gente en esa secuencia ¿no? o sea cuántas naves destruyen un montón de ellas ¿no? o sea es increíble es increíble entonces está guay está guay o sea como escena de acción y volviendo ¿no? siendo hija de su época me parece una revolución o sea es increíble es increíble sí porque además o sea todo el tema de la entrada a ese a ese conducto pero bueno el desfiladero este de la estrella de la muerte o sea ese plano que se mete que no sé si has ido alguna vez a Disneyland no o sea no he ido a la a la a la estación a la atracción está no he ido pero sí eso creo que está en París también está ¿no? que hay una atracción que se llama Star Tour Star Tour ¿vale? en vez de Star Wars Star Tour como un tour turístico ¿no? que tú te metes en una nave que depende del droide ¿vale? es un droide pues es un droide random que tú eres como un turista que va por la rebelión y tal y te metes no sabes cómo ¿vale? te metes en una putísima batalla espacial y entonces se recrea ese movimiento entonces claro tú imagínate yo fui de pequeño a Disneyland París y es a mí esta batalla espacial me flipaba mucho porque porque me flipaba tío o sea a mí el rollo de Star Wars despertó en mí imagino que mucha más gente ¿no? ese rollo creativo de imaginarte movidas en tu cabeza con los juguetes recreando historias ¿no? que que luego cuando subes a una atracción que es súper inmersiva como esta donde literalmente sientes ese movimiento y tal yo flipaba tío yo flipaba porque yo no sé si es Lucas lo he ido de esta manera lo dudo ¿vale? esto supongo que salió a posteriori con Disney y tal pero me parece una barbaridad lo que es nivel mucha gente ¿no? ducha en cine pues siempre critica esta peli como que es una peli muy plana que tampoco cinematográficamente es la puta hostia ¿no? y yo creo que yo creo que no yo creo que tiene cosas interesantes que al igual que en Alien hay cosas que también se han copiado hasta la sociedad con Star Wars pasa lo mismo ¿sabes? y creo que estas patades espaciales tienen algo especial o sea a mí por ejemplo el rollo de que te dicen no es que las naves son tan pequeñas que nuestros cañonazos no atinan claro ¿sabes? y tienen que salir los TIE Fighters que tienen que salir Darth Vader que luego Darth Vader es el único que sobrevive o sea no sé tiene cosas o sea me parece un tercer acto muy intenso que como tú has dicho con la música o sea te vas a estar infinito y más allá tío y que al menos disfruto mucho sobre todo porque ya no lo considero una conveniencia que podría serlo ¿vale? que es el punto de los torpedos ya de protones entrando en ese en ese pequeño conducto de dos metros ¿no? que claro está la intentona de uno de los de los no sé si de los E-Wing o de los X-Wing que no atina porque se me ha estado pequeño incluso con el con el aparato ¿no? entonces luego llega Luke con toda su polla y dice ¿sabes qué? me quito el el visor porque obigual me ha dicho Luke confía en tu instinto ¿no? confía en la fuerza ¿no? además basado en que él en su nave en Tatooine cazaba ratas wombe no sé qué y es como es que hay un momento es que hay un momento en la charla es que hay un momento en la charla que dice nada eso es un eso yo cuando en Tatooine es un objetivo que tampoco es para tanto ¿sabes? y te quedas en plan joder puta ¿sabes qué decir el cabrón? o sea increíble o sea Luke aquí con la polla afuera pero claro para mí el momento conveniencia es que realmente en esta peli Luke lo que es entrenar con la fuerza no entrena casi o sea tienes ese momento sensorial con el sí en el halcón y tal pero ya está o sea ¿cómo ves el hecho de que? con lo de los lejanos eso es increíble lo de los lejanos eso es increíble bueno eso para quien no lo sepa he visto los lejanos el problema el problema del doblaje con eso porque al bichillo se llama en inglés es el remoto lo llaman que es un remoto un remote y aquí en España lo tradujeron como el lejano entonces creo que la frase es si puedes escuchar al remoto pues si puedes sentir al remoto sabrás cuando va y entonces la traducción que hicieron es los lejanos porque remoto de remoto lejano y claro y de repente tú viendo esa película de aquí en España de pequeño decías he escuchado los lejanos y es como ¿cómo? incluso he visto los lejanos y dices bueno con más entrenamiento verás mucho más ¿sabes? es como ¿a quién coño? ¿has visto? creo que lo dijo se me va a recordar Álvaro Wasabi creo que lo dijo en un reel eso de la traducción y la verdad es que es muy mítico a ver lo de la traducción es como bueno es como lo del reverso tenebroso al final es lo mismo que el lado oscuro pero en esa época pues el lenguaje era pues más lo del reverso tenebroso a la gente de LATAM lo del reverso tenebroso les hace mucha gracia si lo tienes si lo si lo piensas un poco tampoco es para tanto sí, sí, sí claro sí que tienes el lado oscuro pero bueno sí pero es como o sea que tienes un lado el reverso es el otro lado a ver yo no por defenderlo pero la traducción es buena es correcta solo que solo que lo más popular siempre ha sido el lado oscuro y el lado lujo es una manera un poco más es un poco una manera más finolis de decirlo es más formal es una manera más reverso tenebroso pero bueno Luke sin apenas entrenamiento la mete la mete hasta el fondo y revienta la estrella de la muerte gracias a la ayuda por cierto de Han Solo que ha vuelto para decir mira me mola la pasta pero más me mola ser tu colegui ¿sabes? ¿qué te parece a ti a nivel conveniencia? porque porque la saga bueno tiene estos momentos ¿no? decir vale no has entrenado y ahora resulta que eres un fucking jedi quiño quiño sí es como no sé lo puedes justificar en plan de bueno aunque no aunque no tengas entrenamiento pues la fuerza en esos momentos ¿no? de tal pues te puede no sé o sea es que es lo puedes justificar sí pero al final no deja de ser pues lo que lo que es y que si y la frase que voy a decir otra vez es esa ¿no? si esto si hubiese estrenado hoy en día la gente hubiese dicho ¡puh! ¡menuda mierda! ¡menuda manera! ¿no? de destruir o sea resulta que era un tío sin adiestramiento sin tal destruyaste a la muerte ¿no? y si fuese y ya si fuese una mujer pues sería una Mary Sue y no sé qué y demás y demás cosas ¿no? te lo digo porque en algún momento esto cuando hagamos los debates de las secuelas pues exacto tendrá que caer porque una de las cosas que quiero fijar pero que realmente el problema el problema no es la falta de entrenamiento porque es que eso es eso eso en Luke no le hemos visto entrenar prácticamente nada ¿no? o sea que tú no tengas entrenamiento no implica que en esos momentos pues bueno es cierto que a lo mejor pues eso es tan justificado que él desde que era muy pequeño pilotaba que él desde que era muy pequeño disparaba las ratas en el en Tatooine y tal y bueno pues como que la peli te lo intenta medio justificar y luego pues eso ¿no? que si ya encima Obi-Wan a través de la fuerza le da tal pues dices ok ya está yo remarco esto porque esto lo tendremos que comentar en algún momento de las secuelas porque básicamente el modo superandi es el mismo es decir aquí Luke destaca un poco la fuerza pero contraataca entrena con la fuerza y en el retorno del Jedi ya pues lleva bastantes años entrenando ya es un un caballero Jedi como aquel que dice ¿sabes? entonces en ese sentido yo evidentemente sí que lo veo como una conveniencia pero creo que el hecho de que esté Obi-Wan por ahí ayuda un poquito a que te creas más el momento de decir como que tiene ese mentor de fondo que le dice Luke aquello que sentiste aquella vez intenta sentirlo de nuevo ¿sabes? entonces encontrarás encontrarás el punto ¿no? a ver dentro de lo que quieras a mí me parece un momento maravilloso sobre todo por lo que es banda sonora lo que es el momento estrella la muerte reventando o sea creo que es un clímax final increíble que sigue siendo que termina como abruptamente porque después de eso cortamos aterrizamos reparamos AR2 y vamos a lo que es la entrega de las medallas ¿no? y a Chewbacca no le dan una porque era muy alto era muy alto se tendría que haber agachado mucho y un Wookie no se agacha eso sí que es un meme un Wookie arranca brazos no se agacha al pobre Chewbacca que está ahí desde el principio y no le dan su medallita al pobre porque es un felpudo con patas quitando este felpudo con patas me encanta esa frase tío nada tengo que decir que a lo que es nivel final lo que decíamos antes es un muy buen cierre de película sorprendentemente si la vuelves a ver te da la sensación de que es autoconclusiva tú dices no veo ninguna más y ya está todo arreglado realmente a tomar por el culo su arma más principal sea de la mierda por lo tanto han quedado súper debilitados hay esperanza ¿no? y nuestros héroes pues han recibido su premio ¿no? esa escena la verdad que tiene una banda sonora bueno tú lo sabes porque yo el día que me casé me puse ese tema ¿no? el tema de la entrega de las medallas porque me parece un temazo me parece un momentazo y el momento en el que Chubaca grita y todos empiezan a aplaudir tío ¿qué cojones? tío es una fantasía es increíble tío es increíble es increíble sí a mí por eso cuando hablamos de la amenaza fantasma yo ya dije que para mí es una de mis favoritas y es que el final de la amenaza fantasma recuerda muchísimo al final ¿no? de esta es increíble es que ese momento de felicidad ¿no? de todos los héroes de que todo ha salido bien todo está bien es como un final muy feliz ¿no? es un final muy feliz y es como vale, ok, bien, perfecto ¿no? es el típico final que es tan feliz que hoy en día te metían una poscréditos para que te dijese no, pero cuidado que los malos siguen ahí ¿no? o sea porque es sí, sí sería algo así a mí me gusta más este final porque el de la amenaza fantasma es como muy o sea como que el de la nueva esperanza es más épico sí y el de la amenaza fantasma es como más happy flower ¿no? en plan es muy happy flower estamos en el mundial ¿estamos en un mundial de fútbol? ¿o dónde coño estamos, tío? solo falta Shakira por ahí en plan ¿por qué estos tatuos? es increíble es muy happy flower comentadnos en los comentarios ¿qué final de entrega de medallas te gusta más? el de la amenaza fantasma o el de o el de una nueva esperanza y me he olvidado de pedir likes joder, tío no piensas los likes ¿ves, tío? es verdad es que no es verdad estás acalorado te veo apagado acalorado estás estados ya estás reventado no, estoy con calor estás muerto a mí el calor me mata yo el calor lo llevo lo llevo muy mal re tuite bueno team invierno siempre siempre pues bueno para lo que es acabar ya el debate pues la última comentada que tengo que hacer es lo que hemos dicho hasta ahora ¿no? que a mí me parece una película muy redonda que quieras o no fue un antes y un después en lo que es cine, ciencia ficción fantasía blockbuster grandes personajes un universo súper rico que expande y que se supo expandir no como otros productos que acabaron un poco en la nada aunque sean muy míticos ¿vale? de las cosas como son pero como Star Wars no hay ninguno y fue el origen de todo porque a partir de de ese momento este esta película se convirtió en en el principio de todo en el libro digamos de origen de todo este universo para mí fue la primera película que vi de Star Wars y no sé para ti que nos estás escuchando cuál fue también nos lo puedes comentar si esta fue la primera o o cuál fue en ese sentido no sé si quieres aportar algo Ebe a nivel a nivel comentada o no nada pues eso que esto es esta película es y siempre será el inicio de todo lo que marcó el origen de esta maravillosa saga que tantísimos años y décadas después se sigue se sigue desarrollando y explorando y algún producto tan transgeneracional ¿no? y que que tiene pinta además que la cosa no va no va a parar por lo menos a corto o medio plazo no va a parar y y es una maravilla o sea yo estoy súper agradecido de que esto siga así de que esto se siga expandiendo y para mí siempre es como es un momento muy especial el decir voy a ver otra vez esta película ¿no? o sea después de todo lo que estamos viendo después de todas las series y películas que tal de repente te vuelves a sentar y te vuelves a poner una nueva esperanza y es como volver a a ser un niño al inicio de todo a ser un niño y a y a disfrutarlo independientemente de pues eso ¿no? de todos esos vamos a decir fallos entre comillas conveniencias pues bueno tú lo vuelves a ver con la inocencia de de un niño y y es una película que pues eso es atemporal totalmente y y es pues eso es la magia que tiene esta película no 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 tiene sentido es una es un referente en en cuanto a cine y en cuanto a pues eso a sagas de fantasía ciencia ficción o sea te pones a pensar en todo lo que ha salido gracias a esta película ya ves en todo lo que en todo lo que se ha generado en torno a Star Wars y es una barbaridad o sea los que vivimos los que vivimos Star Wars día a día como algo como muy nuestro es es súper especial esta película si la verdad es que el factor nostalgia ayuda mucho sobre todo si creciste con la peli y creo que a lo que es película temporal no sé sinceramente funciona muy bien dentro de lo que es la columna vertebral de lo que es la saga la verdad sinceramente no sé yo la verdad es una película que la volví a ver hace poco y fue como más que un placer culposo como has dicho al principio lo veo como una especie de oasis es una película que la voy a ver y sé que me lo voy a pasar bien sabes que pocas pegas le voy a dar porque me compensan muchas cosas no sé cómo decírtelo o sea es como que me vuelvo a ver el ataque de los clones por comentar una y sé que es una película que sí que la voy a disfrutar pero tiene alguna cosita o que otra que ya la comentamos ciertos romances y ciertas actitudes que dices hostia a lo mejor me cuesta más perdonar esto que quizás el combate de dos viejos borrachos en la estrella de la muerte sabes es que eso no quieres que lo quieras o sea claro del ataque de los clones hay cosas que dices joder esto lo quitaría pero tú estás viendo la pelea de Luke y Vader por muy cutre que sea no quieres que la quiten porque es es eso es es mítica claro es intocable eso no puedes tocar vale gente pues nada hasta aquí la charla de una nueva esperanza el siguiente la siguiente película el imperio contraataca ya veremos cuando la hacemos tenemos que sincronizarnos y tal ahora mismo es agosto este este vídeo lo programo un poco para que tengáis contenido este veranito y la otra ya la veremos en los próximos meses y la seguiremos subiendo recordad que esto lo vamos a cubrir hasta el episodio 9 así que os esperamos para la siguiente para seguir comentando esto con con Ebe del canal Arkham Confian Comics os dejo sus redes sociales en la descripción código maestro en su tienda para tener un descuentillo también rico nudo y yo aquí me despido nada como siempre que la fuerza se acompañe y nos vemos en el siguiente la fuerza se acompañe adiós chao 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 suscríbete y dale al like suscríbete y dale al like suscríbete